Jóvenes, buenas tardes, buenas tardes, siendo 12 y 10 pm, 12 y 10 pm, exactamente hoy, 6 de junio de 2023, vamos a iniciar la clase de trigonometría en lo que se refiere a la semana 7, jóvenes, buenas tardes a Hurtado, Rentería, Mariluz, Altamirano, Merino, Chero, Guayanay, Asensio, Rodríguez y a todos los jóvenes de la sala virtual, ¿ah? Hola, ¿qué tal Diana? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos empezándose la clase de trigonometría, jóvenes con ustedes, ¿ah? Así es, un tema exigente, no imposible, pero sí requiere estar bastante concentrado. Rosita, buenas tardes, Diana, buenas tardes, Gabriela, buenas tardes. Vamos a empezar una vez, siempre reteniendo a preguntar bastante y como hay razón en esta clase, donde hay que poner muchísimas ganas a la preparación, ¿ah? Así es, así es, correcto, jóvenes, ¿cuándo es su examen, alumnitos? ¿Cuándo es su examen? Entonces, vamos a empezar, ¿ah? ¿Se logra ver la pantalla? ¿Se logra ver la pantalla, jóvenes? ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirma? Se ve, ¿no? ¿Cuándo es su examen? El domingo. Este domingo, ¿no? Entonces, algunas sugerencias, recomendaciones para su examen. Jóvenes, semana 7 de trigonometría, soy el profesor Merino Tomás Arturo Mauro. Vamos a iniciar, pues, la clase con el tema Identidades Trigonométricas Fundamentales. Listo, se ve entonces. Empezamos, ¿ah? Empezamos, jóvenes. Vamos directamente a la explicación importante. Vamos directamente a ver el contenido de la clase virtual. Hoy veremos identidades recíprocas, identidades por cociente, identidades pitagóricas y también identidades ausí. Y le haré como repasando indirectamente para los examen el domingo, donde todos los temas se relacionan. No se olviden. ¿Listo? Y luego, los objetivos de la clase, ¿cuáles son? Miren, al finalizar la sesión, el estudiante estará en condición de identificar las identidades trigonometrías fundamentales. Además, podrá aplicar y relacionar adecuadamente las identidades trigonometrías entre ellas. Finalmente, usará los conocimientos adquiridos para resolver diferentes situaciones que se le presentan. De todo sea manejo de las identidades trigonometrías fundamentales. Esa es la importante, que son ocho en general. Y vamos directamente a la teoría resumida. Mira, ese más número siete. Veamos el primer grupo de identidades que se llaman recíprocas. Por ejemplo, seno alfa por cosecante alfa es uno. Donde para la existencia de la cosecante se dice que alfa es diferente a n pi, donde n pertenece a los enteros. Ahí la cosecante está definida. Porque esto se va a reforzar con más énfasis en la circunferencia trigonometrica y en funciones trigonometrías. O sea, que lo importante es que seno alfa por cosecante alfa es uno. De igual manera, coseno alfa por cosecante alfa vale uno. Eso es válido cuando alfa es diferente a 2n más uno por pi sobre dos, donde n es un número entero. Eso es para la existencia de la secante. ¿Correcto? Pero ahora lo indico de manera referencial. Y tangente alfa por cotangente alfa es uno. Donde alfa es diferente a n pi medios para la existencia de la tangente y la cotangente, donde n pertenece a los enteros. Pero el margen joven de este conjunto de valores admisibles para alfa, que vamos a ver después, acá lo que interesa es el manejo de las identidades propiamente. Por ejemplo, de aquí miren, seno alfa por cosecante alfa vale uno. Ahí podría despejar la cosecante. ¿Cómo sería la cosecante alfa? Por ejemplo, despejando, cosecante alfa es cosecante alfa resulta simplemente, jóvenes, que resulta cosecante alfa resulta simplemente, jóvenes, el 1 sobre seno alfa. El 1 sobre seno de alfa. ¿Correcto? Así es, el 1 sobre seno alfa. Y acá también podría despejar la secante alfa. ¿Y cómo será la secante alfa, jóvenes? Entonces, secante alfa resulta, entonces, mira que resulta, secante alfa resulta simplemente, jóvenes, el 1 sobre coseno alfa. Ahí está, va a quedarme 1 sobre coseno alfa despejando. Y acá también despejamos la cotangente alfa. Y entonces, ¿cómo será la cotangente de alfa? Eso va a resultar simplemente 1 sobre la tangente alfa. Ahí va a quedar, mira, el 1 y tangente alfa multiplicando, pasa dividiendo. Y cotangente alfa será 1 sobre tangente alfa. O sea, hay que también tomar en cuenta estos despejes previamente indicados. Pero lo importante son las tres, y antes de recibir, porque las que estamos indicando en ese instante, esas tres que es lo importantísimo. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien, Diana, Rosita, Gabriela. Así resumido, ¿ah? Y este conjunto de colores de misiles lo veremos con tío. ¿Cómo hacemos así luego? Por ahora le interesa el manejo algebraico. ¿Correcto? Todo bien hasta ahí, Gabriela, Camila, Ana. ¿Alguna duda? Rosita, Gustavo. Ya se me durmieron, ¿ah? A ver, jóvenes. Todo conforme, ¿no? Voy a seguir, ¿ah? Voy a seguir avanzando. Listo. Gracias, Gabriela, por responder, ¿ah? Te agradezco infinitamente. Te tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos. Y ahora. Veamos, jóvenes, identidades por cociente, tangente, alfa, seno, alfa, entre coseno, alfa. Eso es lo importante. Luego veremos, como te digo, en funciones trigónicas y circunferencias trigónicas, que alfa debe ser diferente a 2n más 1 por pi sobre 2 para la existencia de la tangente y n pertenece a los enteros. Y la otra identidad trigonómica por cociente, ¿cuál es? Cotangente, alfa, coseno, alfa, entre seno, alfa. Donde para la existencia de la cotangente se dice que alfa es diferente a n pi, donde n pertenece a z, conjunto de los números enteros. ¿Correcto? Y esto es lo importante de las dos identidades trigónicas por cociente. ¿Correcto? Retomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Listo? Listo, jóvenes, borramos. Y ahora pasamos a identidades pitagóricas. Menciono puntualmente aquellas. Mira, que seno por alfa más coseno por alfa es 1. Que es uno más tangente por alfa es secante por alfa. Y que es uno más cotangente por alfa es cosecante por alfa. Pero hay un detalle. Esta identidad es válida solamente, jóvenes, para los alfa. En este caso, que pertenece a los reales. Aquí alfa puede tomar cualquier valor real. No hay ningún problema. Ese alfa puede tomar cualquier valor real. ¿Correcto? Listo. Y acá también, jóvenes, si seno por alfa más coseno por alfa es 1, donde alfa pertence a los reales. De ahí también lo que interesa en esta etapa es el manejo, jóvenes, de los despejes importantes. Por ejemplo, acá puedo despejar al seno por alfa. ¿Cómo sería el seno por alfa? El seno al cuadrado alfa, ¿qué es? El seno cuadrado alfa, jóvenes, ¿qué resulta? Miren. El seno cuadrado alfa es 1. El coseno por alfa pasa restando, será 1 menos coseno al cuadrado alfa. Despejo el coseno cuadrado. ¿Cómo sería el coseno cuadrado alfa despejando? Coseno cuadrado alfa será el 1, déjalo. Y el seno cuadrado alfa sumando pasa restando, será coseno cuadrado alfa. Será el 1 menos el seno al cuadrado alfa queda de esa manera. Así va a quedar a 1 menos seno cuadrado alfa. Ahí tenemos despejes que son importantes, que se llaman justamente despejes importantes. Ahí lo tenemos, son 2 en este instante. De igual forma, si 1 más tangente con la f secante por alfa, este alfa es diferente a 2n menos 1 por pisoledos, donde n es un número entero, es solo para la existencia de la tangente y la secante. Pero lo que nos interesa son los despejes importantes, Rosita. Mira, por ejemplo, Diana, despejamos al 1. ¿Y el 1 cómo será? El 1 será secante al cuadrado de alfa tangente con alfa pasa restando, será menos tangente cuadrado alfa. Se descubre ahí como un despeje importante que secante cuadrado alfa menos tangente cuadrado alfa. Eso es 1, ¿estamos? Es un despeje importante. Ahí puede despejar la tangente cuadrado que es secante cuadrado menos 1. Lo dejo para que lo analicen, para que lo repasen. Pero este despeje importante lo voy a usar bastante. A secante cuadrado alfa menos tangente cuadrado alfa es 1. No te olvides, lo voy a usar bastante en los problemas. Y la otra identidad pictorio, ¿cuál es? 1 más cotangente cuadrado alfa es cosecante cuadrado alfa. Donde alfa es diferente en el pi, donde pertenece a los enteros. Eso es la existencia de la cotangente y la cosecante. De acá también puedo despejar. Mira, despejamos de repente el 1 nuevamente, que es muy recurrente en los problemas. ¿Y el 1 cómo sería? Sería cosecante cuadrado alfa, cotangente cuadrado alfa, restando, será menos la cotangente al cuadrado alfa. Así va a quedar. Cosecante cuadrado alfa menos la cotangente cuadrado alfa. De ahí también puedes despejar tranquilamente. Y luego, ¿cómo estaría? La cotangente cuadrado alfa, que sería cosecante cuadrado alfa menos 1. Bueno, ya lo mencioné. Pero esto es lo importante, cosecante cuadrado alfa menos cotangente cuadrado alfa. Eso es 1. Y se va a utilizar bastante en los problemas, despejes importantes. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? Digo, ¿no? Pregunten a esta teoría resumida. Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Borramos. Gracias, Rosita. Rescaten los despejes importantes, como les digo, a lo de verde. 1, 2, 3, 4, 5. Borramos. Y luego viene con las identidades fundamentales, que son 8. Mira, son 3. No te olvides. 3 identidades recíprocas. 2 identidades por cociente. Y 3 identidades pitóricas. Son en total 8, ¿sí o no? 8 identidades fundamentales. Eso es la esencia del tema. Pero aparte, en las 8 identidades fundamentales, aparece un grupo de identidades auxiliares. ¿Qué se derivan a partir de las 8 identidades fundamentales? Voy a denunciarlas nada más, pero lo pueden ir demostrando, evidentemente. Una recurrente es que seno cuarta alfa más coseno cuarta alfa, ¿eso qué es? Es 1 menos 2 senos por alfa por coseno cuarta alfa. Es una identidad auxiliar. Otra identidad auxiliar, ¿cuál es? Seno alfa más coseno sexta alfa es 1 menos 3 veces seno por alfa por coseno cuarta alfa. Otra identidad auxiliar. Se demuestra a partir de las 8 fundamentales. Hay otra identidad también bastante utilizada. ¿Qué tangente alfa más cotangente alfa es secante por cosecante alfa? ¿Correcto? Que también puede colocarse como teviso. 1 sobre seno alfa por coseno alfa, que es lo mismo, llevando solamente a senos y cosenos. Tangente alfa más cotangente alfa puede ser también 1 entre seno alfa por coseno alfa, o sino en la clásica forma secante por cosecante alfa. Donde alfa es diferente en epimeos, donde pertenece a los enteros. Eso es para la existencia de la tangente, cotangente, secante y cosecante. Y otra cosa más. En la primera identidad no hay problema. Alfa aquí pertenece a los reales. Y aquí no hay problema. Alfa pertenece a los reales. Puede tomar cualquier valor real en la primera y en la segunda. No se olviden. Ahí lo menciono, por si acaso. Y ahí está la tercera. Y en la tercera, por ejemplo, ¿cómo se demuestra? Llevo los senos y cosenos. Tangente de seno entre coseno. O tangente de coseno entre seno. Operé en aspa. Y ese es el resultado. Lo puede hacer tranquilamente. Y las primeras también se demuestran. Pero ya de frente es teoría resumida. Otra identidad trigónica auxiliar recurrente. ¿Cuál es? Mira, secante cuadrado alfa más cosecante cuadrado alfa. Es el producto de secante cuadrado alfa por cosecante cuadrado de alfa. El más se convierte en por. ¿Cómo se demuestra, Gabriela? Secante alfa es uno entre coseno alfa. Elevas al cuadrado. Cosecante alfa es uno entre seno alfa. Elevas al cuadrado. Operé en aspa y llegas a este resultado. Donde alfa es diferente en epimedios. Donde pertenece a los enteros. Eso es para la existencia de la secante y la cosecante en esa identidad trigonométrica. Y otra identidad más recurrente en los problemas. ¿Cuál es, joven, esa? El uno más menos seno teta más menos coseno teta al cuadrado. Eso es dos veces uno más menos seno teta por uno más menos coseno teta. En realidad que hay cuatro. Menciono puntualmente. Cuando es más más, aquí más más. Es una identidad. Cuando aquí es menos menos, aquí también es menos menos. Otra identidad. Ahí van dos. Luego también funciona, joven, para más menos. Si acá es más menos, acá es más menos también. Ya van tres. Luego también decimos la cuarta. ¿Cuál sería? Cuando acá es menos más. Menos más. Aquí también será menos más. Ahí tenemos cuatro identidades trigonométricas auxiliares. Donde, jóvenes, como hay senos, cosenos, nada más. También se dice que teta pertenece a los reales. Acá no hay problema. Teta puede tomar cualquier valor real. Correcto, jóvenes. Y esto lo borro. Simplemente es la tercera identidad. Lo borramos. Y eso lo impone. ¿La tarea cuál es? Demostrar las auxiliares. Pueden ir repasando eso. Pero ahí está el mandamiento resumida. Las identidades trigonométricas auxiliares. Correcto, alumnitos. Y esa es la teoría resumida. Vamos a iniciar los problemas. Donde sí, prestar atención y preguntarle bastante. Hay que verlo de esa manera. Hasta acá todo bien. Alguna consultita en la teoría para iniciar los problemas. Rodríguez, Asensios, Guayanae, Chero, Altamirano, Rosita Merino, Melody y Luz Hurtado. ¿Todo bien? Listo, Altamirano y Rentería. Ya, entonces voy a seguir avanzando. Gracias, Rosita. Entonces, tomen la captura de pantalla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos. Y ahora viene, joven, lo siguiente. Mira, atención. Vienen los... He ido la semana número siete. A ver, la número uno. A ver, a ver, fue la uno. Atención con el problemita número uno. Mira, aquí hacemos en la número uno. Atentos. Problema número uno. Bueno, ¿qué hacemos acá? Miren. ¿Alguna respuesta en el problema número uno? Atentos, jóvenes. ¿Alguna respuesta? Mayor nivel a número uno, ¿ah? Empezamos. Concentración en la uno. Está de mayor nivel. No, imposible. Problema uno de tipo DECO dice lo siguiente. En la figura se muestra el marco de una ventana. Este es el marco de una ventana. Ahí está. Este es el marco de una ventana. Ahí lo tenemos, ¿ah? Cuyo borde interior, cuyo borde interior tiene la forma de un rectángulo ABCD. Este es el borde interior que tiene la forma de un rectángulo ABCD. Y los soportes metálicos BP, BC, ICM, ICM sostienen vidrios. Sostienen vidrios tipo catedral. Bueno, sostienen vidrios tipo catedral, como este vidrio un poco celeste y así, ¿no? Donde PQ es 3CBN. PQ es 3 veces MN por dato. Luego dice, si el precio de cada marco, si el precio de cada marco es esa cantidad en soles y tangente cuarteta alcanza su mínimo valor, este detalle es clave, y tangente cuarteta alcanza su mínimo valor, jóvenes, dice, ¿cuánto costará 5 marcos del mismo modelo? Correcto. Acá hay una cuarteta, acá hay 9 entrados en Q. El tema es jodiar el precio de cada marco. Depende de la cotangente, del seno y la secante. Consigo el precio de cada marco y ya está resuelto. Pero vamos a ver, ¿alguna respuesta en la primera? ¿Alguien pudo? Vamos a ver, miren, concentración, ¿eh? Mayor nivel, la primera. De la figura, decimos, ahí está la figurita. Ahí está la figurita que está llevada hacia la derecha. Ahí está el rectángulo ABCD. Ahí está BMP, 92 en B, y listo. Le desayaré el precio de cada marco, no olvidaré ese detalle. Bien, entonces, ahí está el perpendicular MN, le llamo N. Entonces, este MN que sea N, este MN le llamo N. Si MN es N, ¿cuánto sería PQ? PQ sería 3N. Ahí está, PQ es 3N. Ahí está, ¿sí? Indicando alfa. Si es alfa, acá será, pues, como que es 90 grados, acá es 90 grados menos alfa. Como está 90 grados, el otro debe ser alfa. Ahí tenemos el ángulo alfa de apoyo. Ahora, lo que voy a hacer de la figura luego, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, jóvenes, de la figura lo siguiente. ¿Cómo sería MQ? A ver. Primero, vamos a recordar, luego ya de frente, jóvenes, ¿sí? Dices, en el triángulo, rectángulo, jóvenes, de repente, PQC, la emboradora, en el triángulo, rectángulo, PQC, jóvenes, o MQP, mejor, para ir en la secuencia planteada, en el triángulo rectángulo, MQP, en el triángulo rectángulo, MQP, MQP, acá en el MQP, vamos a ver MQ, ¿ah? Dices, la realidad conocida, lo que quiero MQ, sobre lo que tengo como dato, que digamos que sea 3N, y MQ, sobre 3N, ¿qué sería, por acá, jóvenes, respecto de alfa? Sería cateto y asente sobre cateto opuesto, ¿sí o no? ¿Y qué es cateto y asente sobre cateto opuesto? ¿Qué razón está ahí en el chat? ¿Qué razón era, se acuerdan? ¿Qué razón era? Ceno, coseno, tangente, cotangente, ¿qué razón era? A ver, Rosita, Alejandra, MQ, sobre 3N, cateto y asente sobre cateto opuesto, ¿qué razón es, Brian? Ah, esa es la cotangente, pero igual a esa es la cotangente, alfa, y ahí llamamos MQ, MQ será 3N cotangente, alfa, muy bien, Brian, ah, por esa razón MQ es 3N cotangente, alfa, ya tengo MQ, que es 3N cotangente, alfa, y acá lo mismo, eso ya de frente, a partir de ahora de frente, en el triángulo rectángulo PQC con 3N y este alfa, aplicando lo que quiero, lo que tengo, te va a quedar QC, que será 3N tangente, alfa, entonces esto ya lo verifican, ah, y MQ era 3N cotangente, alfa. Entonces, ya hizo un modelito, el otro directo, entonces ya tenemos, ya tenemos jóvenes por acá, MQ, si aún ya tengo MQ, que es 3N cotangente, alfa, y al otro lado también ya tenemos definitivamente QC, que será 3N tangente, alfa, entonces ya tengo en ese instante MC, si o no, ya tengo MC, entonces cómo sería MC, de esta manera. Ahora, voy a tomar de manera conveniente en el triángulo rectángulo, que estoy sombreando, MNC, MNC, voy a tomar, por ejemplo, la secante con la intención de conseguir el mínimo valor de la tangente con la teta y por ahí trabajarlo, ¿estábamos? Y puedo tomar coseno secante, mejor secante y secante, ¿cómo sería? Sería, a ver, sería todo esto, miren, ¿qué sería MQ más QC? MQ más QC sería 3N cotangente, alfa, más 3N tangente, alfa, si o no. Sería entonces, voy a indicarlo acá para que no haya dudas, sería MQ, que es 3N cotangente de alfa, más QC, que sería 3N tangente, alfa, sería MC, si o no. Pero la secante trasera, hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿y quién es la hipotenusa? Es todo él, si o no. 3N cotangente más 3N tangente, factorizo 3N y va a quedarme 3N por cotangente alfa más tangente alfa sobre cateto adyacente, que es N. Listo. De ahí, jóvenes, se elimina N con N y resulta que la secante teta, ¿cuánto es? La secante teta va a quedarme solamente, mira, 3 por cotangente alfa más tangente alfa. Luego, lo que voy a hacer de manera conveniente es elevar al cuadrado, y eso argumentalmente, elevas al cuadrado secante con la teta. 3 por cotangente alfa más tangente alfa al cuadrado, ¿qué es? Será 9 por cotangente alfa más tangente alfa elevado al cuadrado. No se olviden, ¿ah? De esa manera. Listo. Ahora, esto toma la captura de ciencia, es la parte verde. Vamos a borrar. 1, 2, 3, 4, 5. Borramos, ¿ah? Y ahora tenemos que la secante con la teta es 9 por cotangente alfa más tangente alfa elevado al cuadrado. Pero yo quiero minimizar tangente con la teta, no olvidar, esa es parte del dato. Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Jóvenes, hice la teoría resumida. Díganme, ¿qué era secante cuadrado a teta? ¿Qué era, jóvenes? Eso era 1 más la tangente al cuadrado a teta, ¿sí o no? Y entonces despejamos tangente con la teta, sería 9 por cotangente alfa más tangente alfa al cuadrado, menos el 1, ¿sí o no? Entonces, ya tengo tangente con la teta. Y ahí aparece tangente con la teta donde debo minimizarlo. Y para minimizar, miren qué voy a hacer, ¿ah? Voy a hacer lo siguiente. Como alfa es la media un ángulo agudo, claro, este alfa de apoyo que hemos considerado es ángulo agudo, mayor a 0 grados y menor que 90 grados. Y como alfa es la media un ángulo agudo, se cumplen los siguientes, jóvenes. Aquí se cumple. Miren, se cumple esto. Mira, atención. Si alfa es un ángulo agudo, tómalo como una propiedad. Si alfa es ángulo agudo, se cumple lo siguiente. Acá voy a anotarlo. Si alfa es agudo, se cumple lo siguiente. Miren, que la cotangente alfa, ¿correcto? Más la tangente alfa, ¿qué será, jóvenes? Cotangente alfa más la tangente alfa. Eso necesariamente es mayor o igual que 2. Es una propiedad. Directamente lo voy a plantear para no complicarnos. Si alfa es ángulo agudo, se cumple que cotangente alfa más su recíproca tangente alfa siempre es mayor o igual que 2. Propiedad. Tómenlo como una propiedad, jóvenes, para agilizar, ¿ah? Esto es una propiedad. Listo, para ángulos agudos. Entonces, como alfa es la media un ángulo agudo, entonces se cumple eso. Entonces, aquí voy a elevar al cuadrado de manera conveniente para formar la cotangente más tangente al cuadrado. ¿Y esto cómo le voy a hacer al cuadrado? No sé ningún problema. Será cotangente al más tangente al cuadrado, 2 al cuadrado 4, y el sentido se mantiene mayor o igual. Pero, jóvenes, ¿qué voy a hacer ahora? Eso lo hago en borrador. ¿Qué voy a hacer acá? Mira, ¿cómo llegó este resultado? Atención. Como yo quiero 9 cotangente más tangente al cuadrado menos 1, y tienes cotangente más tangente al cuadrado mayor o igual a 4, multiplica lo primero por 9. ¿Y por 9 cómo sería? Sería 9 por la cotangente alfa más la tangente alfa al cuadrado. Por 9 sería 36. Y si el 9 es positivo, el sentido se mantiene, queda mayor o igual, porque el 9 era positivo. Ahora, el resto es 1. Sería, pues, 9 por la cotangente alfa más la tangente alfa al cuadrado. Le resto el 1, ¿sí o no? 36 menos 1 sería 35. Como el resto de 1, el sentido se mantiene. Pero díganme, jóvenes, ¿quién era, por favor, todos, ah? ¿Quién era 9 por cotangente al 9 por cotangente al más tangente al cuadrado menos 1? ¿Quién era? 9 por cotangente al más tangente al cuadrado menos 1 es tangente con la teta, ¿sí o no? Eso es tangente al cuadrado menos 1 es tangente al cuadrado más teta. Por esa razón, alumnitos, se descubre entonces que tangente al cuadrado menos 1 es mayor o igual que 35. Correcto, algebra. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta ahí? Digo, ¿no? Ya voy a seguir, ah. Te sugiero tomar captura en la parte verde, esta parte que vamos a borrar, todo esto vamos a borrar. Toma la captura si lo consideras. 1, 2, 3, 4, 5 se descubre que la tangente cuadrada teta es mayor o igual que 35 y de acá si tangente cuadrada teta es mayor o igual que 35 a ver, todos, esto lo borramos si tangente cuadrada teta es mayor o igual que 35 jóvenes y dice que tangente cuadrada teta alcanza su mínimo valor, dígame ¿cuánto es el mínimo de tangente cuadrada teta? todos en el chat, sin hacer resta de números reales, mentalmente, ¿cuánto es? a ver si me están siguiendo o por audio, ¿cuánto es? ¿cuánto es el mínimo de tangente cuadrada teta? si es mayor o igual que 35, ¿cuánto sería Brian, Rosita, Alejandra? ¿cuánto sería? ahí está Brian, es 35 excelente en el audio muy bien, en el chat Brian, Diana y Gabriela, 35 y se acabó tu problema ahí se acabó tu problema, entonces como tangente cuadrada teta alcanza su mínimo valor, entonces tangente cuadrada teta es 35, ¿sí o no? y ahora, ¿qué hacemos? vamos a ver, joven, el precio de cada marco ¿cómo sería el precio de cada marco? mira, ¿cómo sería? te explico mira, ¿cómo sería el precio de cada marco? el precio de cada marco es esa expresión 2 cotangente cuadrada teta por seno cuadrada teta por secante cuadrada teta en soles acá hay que llevarlo a senos y cosenos que es lo usual, ¿ah? el precio de cada marco sería así mira, dos veces ¿qué es la cotangente teta? identidad por cociente, eso era coseno teta sobre seno teta, ¿sí o no? pero como está el cuadrado sería cuadrado por acá y cuadrado por allá, ¿sí o no? por el seno cuadrada teta por el seno a la cuarta teta por, ¿y qué era la secante teta, jóvenes? eso era 1 entre coseno teta como está la cuarta 1 a la cuarta, que es 1 sobre coseno cuarta teta obviamente en soles de ahí hay que ir cancelando a ver, me ayuda se elimina un seno a la cuarta teta queda 1 se elimina un seno a la cuarta teta queda el otro seno al cuadrado de teta y acá se elimina aquí se elimina, jóvenes un coseno a la cuarta teta queda el 1 acá se elimina un coseno a la cuarta teta queda el otro coseno al cuadrado de teta luego de frente aquí era seno teta entre coseno teta eso era tangentita pero como está el cuadrado ¿qué será de frente? seno a la cuarta teta entre coseno a la cuarta teta que es eso es tangente con la teta por 1 por 2 sobre 1 esos dos veces serán dos veces tangente con la teta en soles obviamente pero tangente guardeta ya lo tengo cuánto es la tangente cuadrado de tas y suminio valor eso es 35 entonces era 2 por 35 entonces cuánto es el precio de cada marco del precio de cada marco cuánto es será pues 70 soles o no esa es la idea entonces no se olviden este detalle de llevar a senos y cosenos en la cotangente y en él y en la secante en captura esta parte puede servir al detalle 1 2 3 4 5 borramos y el resto y es otro curso aritmética si el precio de cada marco es de 70 soles y dice cuánto costará 5 marcos del mismo modelo cuál es la respuesta 70 soles por 5 cuánto es dígame será pues 5 4 3 2 1 cuánto será pues por lo tanto por 5 marcos costará pues 350 soles y la respuesta cuál es sale la b no la respuesta del b de bueno comunica por ahí también brian y nicole sale 350 de letra cuánto costará 5 marcos del mismo modelo costará pues 350 soles y es mi res puesta así es nicole excelente gabriela y brian pero si es mayor nivel no voy a negar lo evidente porque hay que colocar un alfa de apoyo luego conseguir el mínimo tangente con la oteta y luego recién en el camino llevar a senos y cosenos es un problema de mayor nivel de exigencia y con esa propiedad que si alfa es agudo cotangente almas tangente alfa siempre es mayor igual que 2 correcto me dejé entender la primera he tratado de detallarlo lo he detallado y y me dice la idea no no sé si me dejé entender alguna consulta acá tienen que preguntar bastante a rosita altamirano melody evelyn hurtado gustavo camila rodríguez anasencios está claro hasta aquí alguna duda pregunten a como digo este tema hay que dedicarse bastante por el nivel de exigencia de los problemas ya esa es la idea todo claro excelente gracias melody gracias rosita voy a seguir avanzando pregunten a no tengan temores pregunten pregunten me voy a seguir avanzando tomen la captura 1 2 3 4 5 borramos y así están los problemitas de mayor nivel voy a tomar mi captura de pantalla también voy a tomar mi captura de pantalla jóvenes a ver quién me dice cuánto queda el problemita 2 a ver quién me dice cuánto que el problema número 2 jóvenes cuánto resulta ver quién me dice jóvenes cuánto resulta el problema número 2 cuánto resulta el problema número 2 jóvenes a ver quién me dice cuánto que el problema número 2 jóvenes a ver quién me dice cuánto que el problema número 3 a ver a jiancarlo ya avanzó jiancarlo ya avanzó jiancarlo vamos a mejorar esto listo entonces vamos avanzando jóvenes vamos avanzando alumnitos a de eso un semana 7 a ver semana 7 semana 7 hoy estamos 6 de junio 6 de junio listo vamos y listo jóvenes que hacemos en este caso el problema 2 según y en carlos hay la de hay en carlos a ver a ver avanzado la 2 muy bien a la 2 que a la de dice vamos a ver si es la respuesta en todo caso el a 2 dice lo siguiente a ya en realidad no está muy difícil no no parece serlo el tema sin interpretarlo dice en la 2 problema de tipo de eco también como representando los primeros temas en la 2 jóvenes dice desde un punto a desde un punto a ubicado en el suelo desde un punto a ubicado en el suelo aquí están desde el punto a ubicado en el suelo un globo aerostático asciende verticalmente asciende verticalmente 100 metros tal como se muestra en la figura ahí está asciende 100 metros tal como se muestra en la figura luego dice por efecto del viento luego por efecto del viento asciende oblicuamente o sea en forma inclinada formando un ángulo alfa con la horizontal listo vamos a interpretar una vez esa esa parte del problema entonces solución de señor por acá de la figura ahí está ahí está jóvenes la altura del globo que asciende verticalmente 100 metros a lo que asciende no asciende 100 metros verticalmente está la fibra ligera lo lleva hacia el lado derecho asciende verticalmente 100 metros listo listo luego por efecto del viento asciende oblicuamente o sea se desvía se inclina entonces acá estaba el globo en esta posición sube 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 y voy a colocar el globo con este simbolito rojo nada más ahí está el globo joven el luego dice asciende pero en forma oblicua oblicuamente o sea inclinado avanza el globo y llega de repente a esta posición final a este globo en la posición final pero dice asciende oblicuamente formando un ángulo alfa con la horizontal o sea entre la horizontal y esta línea forma un ángulo alfa correcto y llegando a una altura máxima de 150 metros o sea que el globo llega a esta altura máxima que será de 150 metros con respecto al suelo evidentemente esta es la altura máxima de 150 metros ahí está luego dice si todo el recorrido se realiza en un mismo plano vertical claro todos en un solo plano vertical expresa en términos de alfa expresa en términos de alfa la distancia desde el punto a hasta el punto desde el punto hasta el punto donde el globo alcanzó su máxima altura respecto al suelo mira lo que te preguntan a determine la distancia del punto a desde el punto desde este punto a que estará por acá la distancia del punto a hasta el punto donde el globo alcanzó su altura máxima que sería este puntito que te piden esa distancia hasta el punto o sea la distancia del punto hasta el punto donde el globo alcanzó su máxima altura o sea este punto respecto al suelo evidentemente el cual sería esa distancia sería entre este punto del globo en la posición final y este punto a en la posición inicial se te piden esta distancia que le estamos llamando x correcto así es entonces nada más en lo que te piden esta distancia que esto como lo vas a conseguir evidentemente aplicando el famoso teorema de pitágoras aplicas pitágoras y ya sale x en este triángulo restante estoy sombreando a continuación ahí lo voy a trabajar si no ahí lo trajo pero obviamente entre la vertical y la horizontal acá forma 90 grados no se olviden acá debe ser 90 grados digamos que esta distancia entre este puntito a y este puntito jóvenes sea bien hallando ve como ya tenemos todo esto mira cómo sería todos estos jóvenes vamos a ver esto era 150 metros y él era 100 metros o no por paralelas el cuánto será él será cuánto él será 100 metros también esto será 100 metros y 250 metros y él es 100 metros lo que está arribita cuánto será 150 menos 100 lo que está arribita será pues evidentemente 50 metros acá será lo aclaramos será 50 metros listo esto lo borramos y ya tengo ese segmentito ese cateto que mide 50 metros acá también entre la horizontal y la vertical forma 90 grados entre horizontal y vertical forma 90 grados también no se olviden a listo miren lo que voy a hacer a planteamiento nada más jóvenes decimos ve será 50 cotangente alfa metros mire mire eso ya última es que luego detalle luego ya de frente a este triángulo rectángulo que estoy señalando en ese instante este b sería por acá este b si o no por paralela sería el mismo b si o no a él la paralela sería b en ese triángulo rectángulo que estoy señalando joder voy a aplicar lo que quiero ve sobre lo que tengo como dato que sería 50 metros correcto qué razón sería entonces quién me dice respecto a este alfa sería cateto y asente sobre cadeto puesto qué razón es eso es la cotangente de alfa si o no de ahí despeja b y b será 50 metros por cotangente alfa será pues 50 cotangente alfa metros si o no me va a quedar 50 cotangente de alfa metros así me está quedando o sea que este b es 50 cotangente alfa metros ya lo conseguí al valor de b correcto que es 50 cotangente alfa metros para la paralela entonces este b cuánto sería ese b me está quedando entonces ese b me está quedando todo este b me está quedando simplemente 50 cotangente alfa metros así está quedando ese b me está quedando simplemente 50 cotangente de alfa metros ahí lo estoy colocando ese b me está quedando 50 cotangente alfa metros listo a partir de ahora esta resolución tengo lo que quiero ser lo que tengo ya lo voy a hacer directamente ahí lo hemos detallado y son temas anteriores listo entonces esto lo borramos ya tenemos el valor de b también lo borro que es el paralelo de aquí entonces b es cotangente 50 cotangente de alfa metros finalmente para hallar x la distancia pedida que haces porque esto es x no te olvides esto es x a todo esto es x como llamamos x jóvenes que teorema teorema de pitahora entonces tenemos pitahora decimos el triángulo de estangulo se obtiene lo siguiente que la hipotenusa x al cuadrado será el cateto que sería todo esto sería 150 metros al cuadrado que sería 150 metros cuadrados más el otro cateto que sería 50 cotangente alfa metros al cuadrado que sería 50 cotangente alfa al cuadrado por metros cuadrados y eso ya lo van a operar ustedes lo operan por ejemplo podría ser lo siguiente nada voy a estallar un poquito en la parte operativa de repente puede servir x cuadrado será 150 como será jóvenes no eleves al cuadrado 150 no hagas eso esto puedes colocarlo como 50 al cuadrado sería 50 al cuadrado por 3 al cuadrado sería 50 al cuadrado por 3 al cuadrado eso sería 150 al cuadrado obviamente metros cuadrados acá también sería lo mismo mira cómo sería acá sería 50 al cuadrado por cotangente al cuadrado por cotangente al cuadrado obviamente metros al cuadrado en fin esto lo voy a por una voluntad entonces x cuadrado será de ahí que factorizo jóvenes factorizo pues el 50 al cuadrado está 50 al cuadrado y te va a quedar aquí 3 al cuadrado más cotangente al cuadrado y el metro cuadrado que también lo facturizo lo coloco al final y de ahí ya puedes sacar fácilmente la raíz entonces dices x será pues potencia va a ser raíz será raíz de 50 al cuadrado que es 50 por raíz de eso que sería raíz de 3 al cuadrado 9 más cotangente al alfa y raíz de m al cuadrado sería m entonces esa va a ser la respuesta nada más y se acaba entonces decimos por lo tanto la distancia es 50 raíz de 9 más cotangente al cuadrado alfa metros y la respuesta como dijo Giancarlo es la D esa es la respuesta la distancia del punto A hasta el punto donde el globo alcanzó su máxima altura respecto al suelo esa distancia X es 50 raíz de 9 más cotangente al cuadrado alfa metros ahí es la D básicamente el tema jóvenes casi nada simplemente como repasando temas anteriores aplicando teorema de pita más bien hemos repasado resolución de teorema de pita lo que quiero o sea lo que tengo de los primeros temas los restos jóvenes me dejé entender el problemita dos alumnitos alguna duda alguna inquietud doña Carlos tienes razón saber la D Melody Evelyn Luz Rosita ese creo que estaba más fácil ¿no? que el anterior todo claro era una opinión más para guiarme todo bien Ana Cecilia Camila Gustavo Rosita alguna pregunta este tema está en realidad exigente la dos bueno no pareciera serlo pero igual todo bien Carmen está claro Brian voy a seguir entonces gracias Rosita entonces todo bien gracias por avisarme avísenme por favor para ayudarles si sea más preciso gracias Rosita Suni y Brian todos en el audio también tomen la captura 1 2 3 4 5 listo borramos 1249 gracias Melody y que viene ahora jóvenes viene lo siguiente la número 3 que si esto es mayor nivel a ver cuánto queda cuánto queda jóvenes en la número 3 a ver a ver cuánto resulta qué opina Giancarlo a poder desarrollar la 3 Rosita mayor nivel la 3 ahí les ayudo miran a ver cómo serían la 3 es uno de tipo deco también es uno de tipo deco dice dos autobuses A y B dos autobuses A y B parten simultáneamente al mismo tiempo de una estación P de una estación P aquí está mira aquí están dos autobuses A y B parten simultáneamente al mismo tiempo de una estación P esta es la estación P aquí está la estación P en este puntito recorriendo los tramos PC PC ahí está PC y PD y PD es lo que recorre tramo PC y tramo P vamos a indicarlo inclusive para que se entienda mejor recorre entonces el tramo PC de color celeste y recorre el tramo PD de color verde ahí está de color verde PD de color verde listo con velocidades constantes y con velocidades constantes de eso en kilómetros por hora y eso en kilómetros por hora respectivamente que implica respectivamente en ese orden o sea en ese orden o sea que el tramo PC lo recorre el tramo PC lo recorre con esa velocidad de 40 cosecante kilómetros por hora y el tramo PD con 60 cosecante kilómetros por hora luego de una hora dice ah ya entonces el tiempo es una hora entonces miren lo que voy a hacer a atención aquí nomás en bordor la distancia recorrida será pues la velocidad por el tiempo para el primer autobús será pues su velocidad que era 40 cosecante x kilómetros por hora por el tiempo que es una hora dice una hora el tiempo es una hora se va una hora una hora entonces lo que recorre será 40 cosecante x kilómetros si o no listo distancia de uno digamos y la distancia de dos del otro autobús será pues su velocidad que es 60 60 secante x kilómetros por hora por su tiempo que es una hora será también por una hora por ahora ahora se elimina y te resulta 60 secante x kilómetros resulta 60 secante x kilómetros así está quedando listo así me quedó 60 secante x kilómetros ya tenemos la distancia recorrida entonces dice luego de una hora los autobuses se ubican en los puntos c y d ah claro luego de una hora los autobuses se ubican en los puntos como vemos en la figura c y d listo c y d en ese instante la estación q se encuentra al este de la estación p en ese instante la estación q se encuentra al este de la estación p mira la estación q se encuentra al este de la estación p ya tengo sí graficado p es el punto de referencia coloca direcciones principales norte sur oeste este aquí es x por otro que es 90 a menos x en ese instante la estación q aquí está la estación q que es colinear con c y con d la estación q se encuentra al este de la estación p claro la estación q se encuentra al este de la estación p claro justo al este de la estación p y es colinear con c y d como hemos dicho ahí está como se muestra en la figura que nos piden dice hay ecotangente cuadrado x cuando el número de kilómetros mire ese detalle clave cuando el número de kilómetros de la distancia entre las estaciones p y q entre las estaciones p y q toma su mayor valor entero entonces la distancia entre las estaciones p y q toma su mayor valor entero y ese claro y de ahí ya salió con el número de kilómetros la distancia entre las estaciones p y q toma su mayor valor entero bueno eso lo vemos en el camino empezamos la 3 miren como sería la 3 atención desarrollo de la 3 atención como sería en el problema 3 miren fíjense solución ahí está la figurita entonces lo que te indicaba la distancia recorrida por el autobús digamos a es 40 con 60 kilómetros ahí está la distancia recorrida por el segundo autobús b es 60 con 60 kilómetros ahí está listo la distancia recorrida es norte suroeste este y evidentemente jóvenes si el es x el es 90 no menos x y los 3 suman 180 entonces quiere decir que este angulito ¿cuánto es de ser 90 sumado con x y con 90 no menos x sale 180 entonces este angulito es 90 grados este es el 90 grados que está por ahí y este sería pues si el es x y el es 90 grados por acá este sería 90 grados menos x y si es 90 grados menos x y todo es 90 grados pues este sería x ahí está x y listo y la distancia entre p y q que sea a kilómetros a kilómetros pero por dato dice el número de kilómetros de la distancia entre las estaciones p y q toma su mayor valor entero o sea si la distancia es a kilómetros ¿cuál será el número de kilómetros de la distancia entre las estaciones p y q si toma su mayor valor entero se refiere a que a toma su mayor valor entero es el número de los kilómetros de la distancia entre las estaciones p y q que toma su mayor valor entero o sea que a debe tener un mayor valor entero por condición eso como lo veo luego miren empezamos decimos de la figura voy a plantearlo por áreas o sea el área de la región dpq dpq me refiero a él mira dpq a esta área me refiero dpq más el área de la región cpq cpq me refiero a él cpq eso que brinda me brinda el área de la región cpd cpd el área total hay que ser suma aéreas por ahí sale este problemita que requiere recordar la fórmula trigonométrica por ejemplo que lo voy a usar bastante en los problemas que ya lo vimos como repasando la semana número número jóvenes 3 semana 4 o sea que tienes lado B y lado A lado B y lado B el ángulo que forma que es alfa como era la fórmula trigonométrica se acuerdan jóvenes como el área el área S como era se acuerdan el área S era producto de lados por el seno de alfa exacto muy bien producto de lados a por B sobre 2 por el seno de lado que forma A y B que es alfa muy bien esa formita no se olviden para repasar listo eso es lo que voy a aplicar tres veces vamos a ver el área de la región de PQ de PQ mira de PQ como sería sería lado por lado por el seno de lado que forma que sería X sobre 2 esto es como repasando los temas anteriores va a quedarme eso el área de la región de PQ sería lado 60 secante de X por el lado que es A sobre 2 por el seno que forma que sería X obviamente sería jóvenes kilómetros cuadrados kilómetros por kilómetro sería kilómetros cuadrados no te olvides más el área de la región CPQ y CPQ como sería 40 kilómetros por A kilómetros o solamente 40 por A sobre 2 siempre sobre 2 por el seno que forma que sería seno 90 y kilómetros por kilómetro sería kilómetros cuadrados no te olvides y el área total de la región CPQ como sería base por la altura sobre 2 pero como es un triángulo rectángulo sería cateto por cateto sobre 2 será pues 40 secante X por 60 secante X sobre 2 kilómetros por kilómetro sería pues kilómetros kilómetros por kilómetro sería kilómetros elevados al cuadrado entonces hay kilómetros cuadrados kilómetros cuadrados kilómetros cuadrados secante el óseo listo hay que aplicar área fórmula trigonométrica ahora miren eso va a quedar así 60 sobre 2 genera 30 30 secante X por sen X 40 sobre 2 20 sería 20 a coseno de X por y seno 90 de X por coseno de X que será eso será coseno de X sumado a ambos 90 de X más X quedan 90 ya queda 40 por 60 será 2400 sobre 2 será 1200 pero acumulando secante X por cos secante X listo yo quiero recuerda tener el mayor valor entero de A eso es por datos entonces debo conseguir el mayor valor entero hallando el mayor valor entero de A esto se ha terminado entonces miren lo que voy a hacer aquí llevar a senos y cosenos va a quedarme 30 bueno ya no 30 porque se eliminó un cerito si o no se eliminó un cerito en todas cerito se eliminó se eliminó y va a quedarme 3A secante X eso es 1 sobre coseno X por seno X más 2A que era coseno X era 1 entre seno X por coseno X y queda 120 y acá la identidad oscilar que hemos mencionado en la teoría se acuerdan que era tangente X más la cotangente que era esos jóvenes eso era la secante X por la cosecante X si o no en vez de secante X por cosecante X reemplazo por su equivalente que es tangente X más cotangente X todo por 120 listo de ahí sigo avanzando a ver va a quedarme eso mira va a quedarme 3A por 1 3A y dígame que era por si acaso que era jóvenes que era seno X entre coseno que era jóvenes eso es identidad por cocientes tangente X si o no más 2A por 1 es más 2A que era también coseno X entre seno X que era jóvenes eso es cotangente X por 2A y será igual a 120 por tangente X más cotangente X yo quiero conseguir mayor valor entero de A no te olvides esa condición yo si quiero tomar captura esta parte verde vamos a borrar 1 2 3 4 5 borramos y ahora alumnitos miren lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer a continuación hay que ir despejando vamos a despejar eso como sería de esta manera ahí se lo voy a borrar mira como sería jóvenes sería de esta forma atención sería vamos a agrupar términos en cotangente por ejemplo el sería 2A cotangente X distributiva sería 120 tangente más 120 cotangente este 120 cotangente pásalo a restar será menos 120 cotangente de X y aquí te va a quedar 120 tangente va a quedar 120 tangente X y este 3A tangente que estás sumando pues pasa restando será pues cuánto será menos 3A menos 3A tangente de X y ahí jóvenes factorizo por ejemplo la cotangente por acá y te va a quedar 2A menos 120 por cotangente de X y aquí factorizar la tangente de X te va a quedar 120 menos 3A por tangente de X listo vamos a borrar 1 2 3 4 5 ahora jóvenes que hago allí yo quiero hallar cotangente correcto o no cuando a tomar su mayor volver entero entonces por ahí se está formando la expresión seguro miren jóvenes miren esta tangente que era tangente que era de manera conveniente eso era 1 sobre la cotangente de X eso es 1 sobre la cotangente de X acá lo voy a anotar si deseas a tangente de X será mejor por acá eso va a ser 1 sobre la cotangente de X entonces esta cotangente de X pasa multiplicando será cotangente de X por cotangente de X cotangente que explicarte miren jóvenes acá también como una propiedad tomarlo si X es ángulo agudo si X es ángulo agudo jóvenes si X es ángulo agudo si X es ángulo agudo que se cumple también jóvenes se cumple lo siguiente que toda cotangente al cuadro de X debe ser mayor que debe ser mayor que debe ser mayor que cero estamos toda cotangente es mayor que cero si X es agudo toda cotangente de X es mayor a cero y cotangente con X debe ser mayor que cero no te olvides usando esa propiedad voy a reemplazar aquí jóvenes reemplazo por acá seguro entonces reemplaza esa expresión eso lo hago en borrador será pues 120 menos 3 A jóvenes será 120 menos 3 A será cotangente con X es todo esto miren 120 menos 3 A sobre 2 A menos 120 sobre 2 A menos 120 y eso debe ser mayor que cero correcto debe ser mayor que cero correcto listo entonces cómo sería jóvenes cómo sería a ver cómo sería eso es álgebra pues la idea es tener el coeficiente de A como positivo y no negativo entonces para eso de manera conveniente acá multiplicar por menos 1 y te va a quedar así mira te va a quedar de esta manera detallando te va a quedar de esta manera por menos 1 te va a quedar 3 A acá lo voy a hacer 3 A menos 120 por y acá sería igualito 2 A menos 120 y acá 0 por menos 1 que es 0 multiplicar por menos 1 en sentido cambia debe ser menor de ahí lo que voy a hacer es lo siguiente de acá fosturiza el número 3 y te va a quedar 3 por A menos 40 así quedaría 3 por A menos 40 y aquí factoriza el número 2 te va a quedar 2 por A menos 60 así va a quedarte y bueno acá multiplicar por 2 tercios por 2 tercios en otras palabras desaparece el 3 y el 2 ya no están y el sentido se mantiene que A menos te va a quedar A menos 40 y T menos 60 menor a 0 y eso ya es meto los puntos críticos voy a hacerlo por acá pequeñito nada más meto los puntos críticos álgebra A menos 40 vale 0 A vale entonces 40 A menos 60 vale 0 entonces A vale 60 y por el método los puntos críticos se hace así como una suerte de estas curvitas y acá será en el orden cuál será joven y será pues el más el menos y acá el más si o no pero como esto es menor a 0 entonces se toman los negativos entonces ¿cuáles serían los negativos? por acá si o no acá estarían los negativos por esa razón esos valores para A serán mayores a 40 y menos a 60 porque como acá es menor no toma ni 40 ni 60 entonces mayor a 40 y menor a 60 joven eso es el curso de álgebra no sé si eso me han entendido está claro alumnitos acá es más menos y más es álgebra ¿no? meto los puntos críticos avisen o pregunten esta es la parte dramática de este problema ¿me captan hasta ahí jóvenes? mayor nivel la Teresa Gabriela Rosita Melody Evelyn Luz Gustavo Guayanay Asensio ¿está claro hasta ahí? avísenme para el toque final ahí está el problema que todavía falta un detalle más deben ser puntos críticos de álgebra gracias Rosita Brian y Gabriela entonces te sugiero tomar la captura toda esta parte de los métodos de los puntos críticos el método de los puntos críticos toma la captura 1, 2, 3, 4, 5 resulta que A es mayor a 40 y menor a 60 y debe ser abierto porque es menor a 0 menor, menor borramos gracias Melodya borramos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora entonces descubro que A es mayor a 40 y menor a 60 mira A es mayor a 40 y menor a 60 y todos van a responderme en el chat si A es mayor a 40 y menor a 60 y te dicen que el número de kilómetros de la distancia entre las situaciones P y Q toma su mayor valor entero quiere decir que A toma su mayor valor entero y si A es mayor a 40 y menor a 60 ¿cuál sería el mayor entero para A? díganme ¿cuál sería? si A es mayor a 40 y menor a 60 59 si no me la di exacto es 59 Rosita muy bien entonces se descubre que A es 59 muy bien a Gabriela entonces si A vale 59 ¿qué voy a hacer ahora? te piden cotangente con X entonces vas a tener que reemplazar seguro ¿no? entonces reemplaza pues mira reemplaza aquí nada más si no acá vas a reemplazar mira en esta expresión aquí reemplaza si no ahí vas a reemplazar nada más acá lo reemplazas como vale 59 pues reemplaza aquí jóvenes A 59 A 59 y ahí tendrás cotangente con X lo que te piden y esto tú lo reemplazas y de cuánto te va a quedar si A vale 59 reemplazar aquí en A cotangente con X te va a quedar 28,5 y la respuesta ¿cuál es? por lo tanto el valor de cotangente con X es 28,5 y la respuesta es la letra A la respuesta es la letra joven 28,5 pero si es mayor nivel no voy a negarlo evidente es mayor nivel de exigencia en la número 3 ¿está claro alumnitos? ¿me han entendido? ¿todo bien hasta ahí? ¿alguna consultita? estos temas son de otro nivel ¿ah? bueno por el nivel de los ejercicios realmente Rosita Melody Evelyn ¿todo bien Gustavo? ¿sí o no? ¿alguna opinión por lo menos? ¿todo claro? ¿todo el problemita ¿han entendido todo el problemita jóvenes? sí profesor excelente voy a seguir avanzando tomen la captura 1 2 3 4 5 varias cosas incluido álgebra a la vez borramos y pasamos ahora jóvenes pasamos a este detalle pasamos a este detalle mira problema número 4 a ver la 4 podría ser más sencilla que la anterior sí sí podría ser y lo va a ser seguro a ver cuánto queda la número 4 jóvenes alguna respuesta a ver la número 4 alguien puede desarrollar la 4 jóvenes pudieron miren ¿qué hacemos en la 4? dice lo siguiente en la 4 el plano de la vista de un edificio tiene la forma a Giancarlo de la vista superior de un edificio aquí salía el plano de la vista superior desde arriba de un edificio tiene la forma de un sector circular bueno un edificio un poco diferente tiene la forma de un sector circular ¿cómo se representa en la figura? claro se representa el sector circular VOA donde la media radio R y el ángulo central son eso en dam decámetros y eso que es Vizia Torreira respectivamente que implica respectivamente en ese orden o sea que el primero es radio R y el segundo es el ángulo central pero resulta que el ángulo central entonces va a ser joder es pi sexto radianes o sea que este angulito ya es dato eso es pi sexto radianes eso es dato del problema listo pi sexto radianes el dato del problemita es pi sexto radianes listo y el radio es todo eso en decámetros dam son decámetros debido a las normas de la municipalidad de Lima se debe tener un espacio en el edificio para sembrar dice debes tener un espacio en el edificio para sembrar no te olvides para sembrar en fin en este caso el área en el área sombreada del sector circular en este caso en el área sombreada del sector circular o sea este es el área sombreada donde se va sembrado ¿correcto? donde se va sembrado es el área sombreada donde se va sembrado ¿correcto? esto va a ser el área sembrada justamente va a ser el área sembrada ¿correcto? que es parte del sector circular evidentemente en este caso el área sombreada en el área sombreada del sector circular se va a sembrar ¿no? listo es el área sembrada si el costo por sembrar un metro cuadrado cuesta 80 soles dice ¿cuánto es el costo aproximado? ¿cuánto es el costo aproximado por sembrar en el edificio? se refiere al costo aproximado por sembrar en esta región sombreada eso es lo que te piden una altura referencial BH empezamos jóvenes para costos ¿qué debo hallar primero? área para costos no se debe tener área principalmente debo tener el área de la región sombreada o el área sembrada en todo caso también que es lo mismo empezamos ¿qué voy a hacer acá? miren solución de la figura ahí está la figurita ahí está el sector circular jóvenes A o B acá sería A acá sería O y acá sería B y esta es la región sombreada que lo voy a colocar con este color jóvenes con este color mira ese es el área de la región sombreada o el área sembrada también lo que te piden o lo que te piden como costo aproximado por sembrar en el edificio y aquí está el ángulo referencial theta radianes que en este caso ya sabemos es pi sextos radianes en este caso será pi sextos para este angulito será pi sextos radianes esa altura lo he borrado no va a ser necesario esa alturita lo hemos borrado solamente theta es pi sextos radianes listo entonces ¿qué hacemos? empezamos de la figura vamos a ver primero el radio el radio dice por dato es tangente alfa por coseno alfa por cotangente alfa por secante alfa más uno al cuadrado decámetros danes decámetros son decámetros y acá de frente ¿se puede ir a radio? claro se puede porque por identidades recíprocas tangente alfa por cotangente alfa ¿cuánto es? eso es acá lo voy a escribir eso es uno si o no eso es uno y luego también coseno alfa por secante alfa ¿cuánto es jóvenes? coseno alfa por secante alfa ¿cuánto vale también eso? uno si o no y uno por uno es uno más uno dos al cuadrado ¿cuánto sería? dos al cuadrado ¿cuánto sería jóvenes? sería cuatro cuatro dan cuatro decámetros el radio ya lo tengo que cuatro decámetros entonces ya tenemos que radio cuatro decámetros este radio ya lo he conseguido es fácilmente calculado es cuatro decámetros cuatro dan esa radio ahora vamos a ver el área entonces ¿cómo sería jóvenes? decimos bueno medir el ángulo B como hemos dicho medir el ángulo B es piscito radian está medir el ángulo B es piscito radian está en el texto está en la figura reiteramos y luego jóvenes ¿qué hacemos? miren de la figura decimos lo siguiente vamos a ver el área ¿cómo sería el área jóvenes? ahí te explico vamos a hallar entonces el área S de la región sombreada y según geometría sería el área S sería mira atención acá lo voy a escribir inclusive el área sería el área de todo el sector circular A o B le resto ¿quién? le resto el área de la región triangular A o B si o no le resto el área de esta región triangular A o B si o no jóvenes ¿qué opinas? si o no sería de esa manera si o no jóvenes el área sería el área del sector circular A o B le resto el área de la región triangular A o B el área de un sector circular ¿cómo sería? el área de un sector circular A o B ¿cómo eran las formulitas ¿se acuerdan jóvenes? como en el área de un sector S1, sector circular A o B, ¿cómo era? Era un medio de su número de radianes teta por radio elevado al cuadrado. Semana 12 o no. Repasemos la semana 12. Era un medio de número de radianes teta por radio R elevado al cuadrado. El área de ese sector circular A o B sería un medio de su número de radianes que sería solo pi sextos y radianes, solo pi sextos, por su radio que sería cuatro decámetros elevados al cuadrado. Ese es el área del sector circular A o B, menos. Y el área de la región triangular A o B sería, pues, base por altura sobre dos. Por eso también puede ser trabajado con la altura, pero no, mucho, mucho. Mejor le aplico la fórmula trigonométrica que vimos en el problema anterior, ¿sí o no? Si los radios son iguales, si él es cuatro dan, acá también será cuatro dan, ¿sí o no? ¿Qué le puedo aplicar la fórmula trigonométrica? No hay problema. Sería el área de la región triangular A o B sería, lo hice en el problema anterior, era lado por lado, lado cuatro dan, por lado cuatro dan, sobre dos, por el seno del lado que fueran cuatro dan y cuatro dan. ¿Qué ángulo forma? Pi sextos radianes, será por el seno pi sextos radianes. Eso sería el área de la región triangular A o B con la fórmula trigonométrica. Luego de eso, mira lo que voy a hacer. Vamos a operar, a ver esto de frente, a ver cómo sería operando, jóvenes. Sería por acá el área de desemborrador en todo acá, sería uno por pi, sería pi, dos por seis sería doce, así que haría dos por seis que es doce, dos por seis que es doce, y acá sería cuatro cuadrados, sería dieciséis, acá sería dieciséis dan elevado al cuadrado, así que haría, acá va a resultar, mira cuánto, me va a quedar cuántos, me va a quedar menos, cuatro por cuatro y seis sobre dos sería ocho, seno pistos radianes de seno treinta grados, que vale un medio, dan por dan sería dan elevado al cuadrado. Acá le sacas la cuarta, ¿no? La cuarta sería cuatro, la cuarta sería tres, entonces el área va a quedar cuatro pi tercios dan cuadrado, menos ocho sobre dos, cuatro, por uno cuatro, menos cuatro dan cuadrado. ¿Correcto, joven? Así me estaría quedando, ¿ah? Operando. Y de ahí, jóvenes, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a reemplazar. Como es costo aproximado, vamos a ver el área aproximada. Entonces, ¿cuánto es el número pi, jóvenes? El número pi, ¿cuánto es? El número pi será jóvenes, ¿cuánto? Tres coma catorce, coloca tres coma catorce, nada más. Coloca pi como tres coma catorce, opera por cuatro sobre tres, restarle cuatro, todo en dan cuadrado, y operando eso, ¿cuánto te va a quedar, joven dan cuadrado? ¿Cuánto te va a quedar? Te va a quedar, tú lo verificas a cero coma dieciocho seis siete dan cuadrado. Pero el costo por sembrar está en metros cuadrados, es ochenta soles, entonces debo llevarlo a metros cuadrados. Pero un decámetro, ¿cuánto era? ¿Quién me dice? ¿Cuánto era un decámetro, jóvenes? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¿cuántos son decámetros en metros? A ver, Alejandra y Ancalo, ¿cuántos son decámetros en metros? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? Ahí les ayudo, un decámetro, ¿cuánto era, jóvenes? ¿Diez metros o cien metros? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¿cuánto es? ¿Diez metros o no, Rosita? Claro, es diez metros, y todo eso debe estar elevado al cuadrado. Entonces operen a diez al cuadrado, por ser como dieciocho, sesenta y siete, y metros cuadrados, ¿y eso cuánto queda? Eso te va a quedar llevándolo a metros cuadrados, te va a quedar dieciocho coma sesenta y siete metros cuadrados. Y lo que viene ya es un tema de costos, nada más. Tomen la captura de esta parte verde, vamos a borrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos, jóvenes, ya tengo el área en metros cuadrados. Y ahora dice, ¿cuál es el costo aproximado por sembrar en el edificio? En la parte sombreada, evidentemente. Ah, eso ya es un tema de aritmética, de frente, ¿ah? Miren, si el costo por sembrar un metro cuadrado cuesta ochenta soles, y tiene dieciocho coma sesenta metros cuadrados. Yo te enseñé anteriormente haciendo un factor de conversión. Ahí está el método al detalle. Pero manera rápida, ¿cuál es? Si tienes el área de diecio coma sesenta metros cuadrados, y el costo por sembrar un metro cuadrado cuesta ochenta soles, ¿qué hace de manera rápida? Multiplica en ambos, ¿sí o no? Multiplica en ambos y tendrás el costo pedido. Entonces ya tú lo multiplicas, multiplica ochenta por dieciocho coma sesenta y siete, y tendrás el costo pedido. Entonces ya tú lo multiplicas, ¿ah? Y multiplicando decimos, luego, el costo aproximado por sembrar en el edificio es mil cuatrocientos noventa y tres coma seis soles. ¿Y la respuesta de cuál es? Sale la respuesta, sale la letra A de Giancarlo, sale la letra A por secado, sale mil cuatrocientos noventa y tres coma seis soles, la respuesta de la letra A Giancarlo, ¿correcto? ¿Está claro Giancarlo? No sé si hay alguna consultita, sale la letra A, hay que tener cuidado en la parte operativa. Se me pasa aquí como tres coma catorce nada más. ¿Correcto Giancarlo? Rosita, Alejandra, ¿está claro hasta ahí? Giancarlo, ¿está claro alguna duda? Aurelio, Rodríguez, Ana, Luz, Melody, ¿me deja entender? Clarísimo Giancarlo. Gracias, Melody. Giancarlo, chequea dónde ha sido el detalle para hacer el correctivo, Giancarlo. A sugerencia. Listo, gracias, Melody. Gracias, Gabriela. Entonces voy a seguir avanzando, ¿ah? Nada más, mira, el tema solamente de cálculo de radio. Luego son temas anteriores. Esta clase va a servir como repasar los temas anteriores para su preparación. Tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias, Giancarlo, Melody y Gabriela. Y todos. Borramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pasamos ahora al problema joven número cinco. Ahí también es parecido al anterior. Miren, atención, ¿ah? ¿Hago una respuesta en las cinco? ¿Hago una respuesta en las cinco jóvenes? ¿Alguien puede desarrollar las cinco? De tipo de ecoa, de tipo de eco, dice, el ancho de un terreno rectangular mide todo eso en metros. Donde X es diferente en epimedios, donde N pertenece a los enteros. Esto es un dato referencial para la existencia de la tangente, de la secante, de la cosecante. Dato referencial. Si el largo del terreno, si el largo del terreno es el doble del ancho, y cada metro cuadrado cuesta mil doscientos soles, hay el costo del terreno. ¿Te piden hallar el costo del terreno? ¿Qué nos piden hallar? Díganme. ¿Nos piden hallar el costo del terreno? Es lo que nos piden hallar. Bueno, ¿qué voy a hacer acá, jóvenes? Entonces voy a tener que dibujar de manera muy referencial un terreno rectangular. Por ejemplo, aquí, este es mi terreno rectangular. Aquí está, noventa al lado para acá, evidentemente, porque es terreno rectangular. Atención, no se duerman. Ánimo, ánimo, que el dejanme está cerca. No se desanime. Tal modo que este es el ancho y este es el largo. Pero por condición dice que el largo del terreno es el doble del ancho. O sea, que el largo es el doble del ancho. O sea, el largo L es dos veces A. Dos veces A, o sea, el doble del ancho. Jóvenes, ahí se me han entendido. Si yo quiero hallar costos, ¿qué debo conseguir? Díganme. Empieza con A y termina con A. Tiene cuatro letras. ¿Qué debo hallar primero? ¿Quieres hallar costos? ¿Qué debo conseguir primero? Empieza con A y termina con A. Son cuatro letras. ¿Qué debo hallar? Muy bien, Rosita. Aria, acción. Se está dando cuenta. Muy bien, Aria. Muy bien. Aria. Debes a ir a Aria. No se olviden. Debes a ir a Aria. Y debes tener también el costo por metro cuadrado. Acá lo tienes. Mira, el costo por metro cuadrado es 1.200 soles. Si no lo tuvieras, también se consigue, seguro. En un problema específico. Aria. Muy bien, Rosita. Entonces, debo hallar Aria. Y para el Aria necesito conseguir el ancho. ¿Y cómo hallamos el ancho? Eso implica identidades. Entonces, sea el ancho toda esa expresión, que es 4 entre 1 más 4 seno por X más 16 entre 4 más cosecante por X más 8 entre 1 más coseno por X más 24 entre 8 más secante por X menos raíz de tangente cuarta X más cotangente cuarta X más 2 más secante por X por cosecante por X. Y ahí, pues, lo voy a llevar a senos y cosenos. Esa es la idea, llevarlo a senos y cosenos. Pero antes de llevar a senos y cosenos, voy a factorizar algo. Mira, el ancho que era. De estos dos términos, de estos dos términos, de él y de aquel que factorizo, jóvenes, factoriza el número 4. Si factorizo aquí el 4, me va a quedar por acá 4 por 1 entre 1 más 4 seno por X. Factoriza el 4, te va a quedar más 4 entre 1 más cosecante por X. ¿Listo? Ahora, de estos dos términos, voy a factorizar algo también. ¿Qué factorizo de ambos? Factoriza el número 8 por acá. Factoriza el 8, te va a quedar 1 entre 1 más 8 coseno por X. De aquí, factoriza el 8, te va a quedar más 8 entre 8 más secante por X. Menos, aquí viene el detalle. A ver, acá sí tengo que explicarte, menos raíz. Como la idea es tener un binomio al cuadrado y reducir, entonces mira lo que voy a hacer aquí, a esto de acá. Mira cómo lo voy a trabajar esta parte. Acá en borrador, va a quedar menos raíz. Atención, ¿eh? Atención a estos detalles. Va a quedar menos raíz de tangente cuarta de X más cotangente cuarta de X, jóvenes, más dos veces. Pero dos veces. Pero ese dos veces es 2 por 1, ¿sí o no? Es 2 por 1. El 2 por 1 es 2, ¿sí o no? Pero ese 1, de manera conveniente, lo voy a colocar así. Mira, como tangente X, como tangente cuarta de X por cotangente cuarta de X, ¿sí o no, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Es 1 o eso? Claro, tangente X por cotangente X es 1. Al cuadrado sigue siendo 1, ¿sí o no? Tangente X por tangente X es 1. Al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, este unito que está por acá, lo voy a borrar sutilmente. Y le voy a colocar su equivalente, ¿qué es todo esto, o sea, no? Le coloco su equivalente, que sería tangente cuarta de X por la cotangente cuarta de X. Eso es 1, ¿sí o no? Con la intención de aplicar binomio elevado al cuadrado, ¿correcto? Esta parte va a quedar así, menos raíz cuadrada. Acá lo escribo, borradora. Esto debes conocerlo. Acá sí que lo escribo. Mira, sería el A más B cuadrado. A ver, álgebra. Este tema es netamente álgebra. ¿Quién sabe álgebra? Todo bien. Quien no domina álgebra, se va a enredar un poquito, ¿ah? Entonces, hay que estudiar álgebra. A ver, dígame, ¿qué era el A más B cuadrado? ¿Qué era, jóvenes? Eso es el A cuadrado más el B cuadrado más doble del A por B, ¿sí o no? Así que haría. D cuadrado más cuadrado más doble de A por B es A más B cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sería por acá? Mira, de frente, ¿qué sería, jóvenes? Cuarta más cuarta más doble de él por él. ¿Qué sería eso? Sería, pues, un binomio al cuadrado. Mira, sería tangente al cuadrado de X más la cotangente al cuadrado de X. Todo eso debe estar elevado al cuadrado. ¿Así estaría quedando, sí o no? Así estaría quedando. Y el desarrollo, mira, aplica eso. Cuadrado del primero, tangente por X al cuadrado de tangente por X, más cuadrado del segundo, cotangente por X al cuadrado, cotangente por X, más doble primero por segundo. Sería más doble de tangente por X por cotangente por X. Ahí está, ¿sí o no? Entonces, quedó eso, ¿no? Quedó menos raíz de tangente por X más cotangente por X al cuadrado. Y ahí está, mira. Ahí lo he escrito. Menos raíz de tangente por X más cotangente por X al cuadrado. ¿Listo? ¿Está claro? Pregunten, pregunten. Y ahora, yo ya trabajé esta parte. Aquí voy a aplicar otra identidad auxiliar. Recuerda, jóvenes, ¿qué era secante por X por cosecante por X? ¿Qué era eso? Eso era, por acá lo voy a escribir. Mira, ¿qué era eso, jóvenes? A ver, repasen las auxiliares a secante cuadrado de X. A lo mejor lo escribo. Por cosecante cuadrado de X. ¿Qué era eso? Era la suma. Eso era secante cuadrado de X más la cosecante cuadrado de X, ¿sí o no? Eso es la suma, ¿correcto? Es una identidad auxiliar que se demuestra, evidentemente. Entonces, en vez de secante cuadrado de X por cosecante cuadrado de X, está por aquí, joven, reemplazó su equivalente, que sería todo él, ¿sí o no? Sería la suma, secante cuadrado de X. Bueno, ahí lo he dejado como producto, pero luego lo voy a convertir en suma. No te olvides. Sería secante cuadrado de X más cosecante cuadrado de X. Por ahora, no copio igual nada más. Secante cuadrado de X por cosecante cuadrado de X, pero luego va a ser la suma. No te olvides, ¿sí o no? Bueno, ya voy a seguir, pregunten, ¿ah? Te sugiero tomar captura de esta parte. Vamos a borrar. Tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos. Y ahora, jóvenes, ¿quedo allí, sí o no? ¿Qué voy a hacer a continuación? Fíjense, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Hay que llevar a senos y cosenos, pues entonces hay que explicarte más cosas todavía. Mira, atención, acá luego en borrador. El ancho va a ser, mira, cuatro por, acá mira lo que voy a hacer, ¿ah? Miren lo que voy a hacer por aquí, jóvenes. Atención, va a quedarme aquí simplemente uno sobre uno más cuatro senos cuadrado de X. Así me está quedando. Correcto. Así que vamos bien por acá. Pues esto lo voy a hacer así, mira, mejor, mejor para que no regalos tanto. Esta partecita nomás. Mira, esto. Esto lleva a los senos y cosenos. ¿Cómo serían? Sería cuatro sobre cuatro más. ¿Qué era consejante con la que era, jóvenes? Eso era uno entre seno al cuadrado de X, ¿sí o no? Así que haría, ¿sí o no? Y esto lo voy a operar al costadito. ¿Cómo sería entonces eso, jóvenes? ¿Cómo sería? Sería, mira, de esta manera. Sería cuatro sobre, opera en aspa, sería cuatro sobre seno cuadrado de X más uno sobre el seno cuadrado de X, ¿sí o no? Sobre el seno cuadrado de X. Así estaría quedando, ¿no? Sobre el seno al cuadrado de X. Así me estaría quedando. Listo. Y acá voy a hacer lo que se llama extremos y los medios. Voy a hacer extremos y los medios. Si hago extremos y los medios, ¿cuánto resultará, jóvenes? Miren, será cuatro seno cuadrado de X. Esto va a resultar, jóvenes, simplemente cuatro seno al cuadrado de X sobre cuatro seno cuadrado de X más uno. ¿Quién me da la respuesta en este problema? ¿Eso qué haría? Estoy operando todo esto para quedar cuatro seno cuadrado entre cuatro seno cuadrado más uno. No me dejo entender, jóvenes. Listo. Entonces, quiero tomar captura todo esto que vamos a borrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos, ¿ah? Entonces, al operar todo esto, te va a quedar lo siguiente. Mira. Ya. Te va a quedar solamente esto. Te va a quedar solamente eso. Mira, esto lo borramos. Te va a quedar solamente eso, jóvenes. Te lo borramos. Te va a quedar solamente eso. Listo. Te va a quedar, o sea, ¿qué expresión te va a quedar? Solamente lo que voy a indicar a continuación. Mira. Ahí está lo que te dije. Te va a quedar justamente, esto te va a quedar cuatro seno cuadrado entre cuatro seno cuadrado más uno. Ahí estaría, ¿no? Esto también lo dejas. Esto también lo dejas. Y acá voy a hacer algo similar. Mira. Esto lo voy a hacer aquí también aparte, ¿ah? Esto lo voy a hacer aquí también aparte. Llévalo a senos y cosenos. ¿Te va a quedar cuánto? Mira. Te va a quedar ocho sobre ocho más. ¿Qué secante cuadrado de X? Será uno entre coseno al cuadrado de X. Esto todavía va a quedar aquí operando. Va a quedar operando en ASPA. Te va a quedar ocho coseno al cuadrado de X. Más uno sobre coseno cuadrado de X. ¿Sí o no? Así te va a quedar, ¿ah? Al operar en ASPA. Y al hacer extremos y los medios. Extremos y los medios. ¿Cuánto resulta eso? Te va a resultar solamente, te aviso. Ocho coseno al cuadrado de X. Sobre el ocho coseno al cuadrado de X. Más uno. ¿Sí o no? Ahí está el más uno. Haciendo extremos y medios de frente, ¿ah? Entonces, esta partecita verde es lo que está por acá. ¿Sí o no? Lo de verde. Y esta parte rosa es lo que está por acá de rosado. ¿Sí o no? ¿Correcto? Luego te explico toda esta parte final. Luego te explico toda esta parte final de amarillo. Entonces, a ver, vamos a ver cuánta retención tiene. Entonces, te quiero tomar captura a todos estos jóvenes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, la expresión resultante al operar eso, ¿cuál va a ser? Mira. Va a quedar eso. Mira. El 4 que se mantiene por 1 entre 1 más 4 seno por X. Más lo de verde que era, mira, aquí está. 4 seno cuadrado entre 4 seno por 2 más 1. Ahí está. 4 seno por X entre 1 más 4 seno por X. Lo borro. Más el 8 por 1 entre 1 más 8 coseno por X más. Y lo de rosado. Aquí está lo de rosado. Mira. 8 coseno por X. 8 coseno por X sobre 8 coseno por X más 1. Ahí está. Y acá está más 1, 1 más 8, 4, 1 por x, por el 8. Listo, ahí está. Esto ya lo borro. Borramos. Y al otro lado, miren, acá hay un teorema que de repente está en los problemas propuestos de manera muy recurrente. El teorema es el siguiente, de álgebra. Raíz de un n cuadrado, raíz de un n cuadrado, eso por si acaso es valor absoluto de n, ¿correcto? Pero como aquí es raíz de un n cuadrado, tiene que hacerlo con valor absoluto, de manera estricta. Y así hay varios problemas en los propuestos. Pero como tangente de un x más cotangente de un x, tangente de un cuadrado más cotangente de un cuadrado, es positivo porque es suma de dos cuadrados. Como regla directa, cancela raíz con el cuadrado nomás. Cancela raíz con el cuadrado como regla directa. Raíz con el cuadrado lo cancelo. Y te va a quedar por acá simplemente, te va a quedar simplemente tangente al cuadrado x más la cotangente al cuadrado x. Así está quedándote negativo delante paréntesis. Y ese negativo distribuye, va a quedar menos tangente con x, menos por más menos, menos cotangente con x. Y ahora sí, lo que te indicaba hace un ratito, ¿verdad? Este producto es la sumación o secante con x por cosecante con x. Era, ¿te acuerdas? Era la sumación o no. Ahí sí lo voy a cambiar. Secante con x por cosecante con x. Eso es la suma, es secante con x más la cosecante con x. Listo. Y ahora, jóvenes, ya está reducido porque fíjense por acá. Atención, atención. Tantas formas de hacer esto, ¿ah? Díganme, a ver, voy a detallarlo. Jóvenes, ¿qué era secante con x? ¿Qué era, jóvenes? Eso era 1 más la tangente 4x. Voy a hacerlo así. Puedo aplicar auxiliares también, ¿ah? O despejes. ¿Y qué era cosecante con x? ¿Qué era cosecante con x? ¿Será que era, jóvenes? Eso era 1 más la cotangente al cuadro de x. Eso es cosecante con x. Era 1 más la cotangente al cuadro de x. Así estaría quedando. Listo. De ahí se elimina algo, mira. Menos tan con x más tan con x. Se canceló. ¿Qué más se elimina? Dime. Se elimina también, jóvenes. Menos cotangente con x más cotangente con x. Se eliminó. Y queda, pues, el 1 más 1, que es 2. Ahora, por acá, miren. Fíjense, ¿ah? Atención. Esta parte de color amarillo lo voy a operar aquí aparte, ¿ah? Me va a quedar así, mira. Coloca sumas de fracciones homogéneas. Un solo 1 más 4 seno cuadro de x. Y opero de frente al numerador, que sería justamente, sería el 1 más 4 seno cuadro de x. No, eso sería lo de amarillo. Y lo de verde, esta partecita. Lo de verde, esta partecita, ¿cómo sería? Coloca solamente 1 más 8 coseno cuadro de x. Y suma de frente al numerador, que sería el 1 más 8 coseno cuadro de x. Justamente, suma fracciones homogéneas. ¿Y qué pasa con ambas, jóvenes? ¿Qué pasa con ambas? ¿Se cancela o no? Claro, se cancela, mira. Se cancela, se cancela. O sea, esto se cancela y queda 1 seno. Esto se cancela y queda 1 seno, jóvenes. ¿Va a quedar cuánto finalmente, ah? ¿Cuánto va a quedarme, jóvenes? Finalmente, ¿va a quedarme cuánto, mira? ¿Va a quedarme eso seno? Porque todo esto era, como te indicaba al operar, todo esto era 1 seno. Todo esto queda 1. 4 por 1 es 4. Y lo de verde también sigue siendo 1. Será 8 por 1, que es 8. Y acá estaba el 1 más 1, que es más 2. Y sumado, 4 más 8, 12 más 2. Queda, genera 14. Ah, se forman fracciones homogéneas. Qué interesante, ah. Se forman fracciones homogéneas. Pregunta, si el ancho es 14, se entiende, 14 metros. Si el ancho es 14 metros, todos, si el ancho es de 14 metros y por dato el largo es el doble del ancho, ¿cuánto es el largo? El largo sería 28 metros, ¿sí o no? Exacto, es 28 metros. Entonces decimos, ¿cómo sería el área? Ahí lo voy a escribir. Este 1 ya lo borró. Ya sabemos que esto es 1 y esto es 1. Ahí ya lo borramos. Esto era 1. Esto era 1. Esto era 1. Ya sabemos que esto era 1. Así que lo escribo. Lo más por acá, pequeñito, esto era 1. Ahí está. Esto es 1. Ahí, para que lo recuerdes. Y esto también era cuánto. Esto también era 1. Para que lo recuerdes. Ahí está. Esto era 1. Entonces, ¿el área cómo es? Largo por ancho sería, o ancho por largo, sería 14 metros por 28 metros, es 392 metros cuadrados. Esto es lo borró, sí que estamos en la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, alumnitos. La otra parte ya es conocida. Para el costo de terreno, sabiendo que el área es 392 metros cuadrados y el metro cuadrado cuesta 1.200 soles, esto enseñó anteriormente haciendo factor de conversión. Pero a estas alturas ya de frente. ¿Qué se hace? Multiplica 392 por el costo por metro cuadrado, que es 1.200, y tendrás el costo de terreno directamente. Ahora sería directo. Entonces decimos, por lo tanto, el costo de terreno será cuánto? Será 392, que sería, digamos, el área. O sea, por el costo por metro cuadrado, que es 1.200, multiplicas, te brindan soles el costo del terreno. Y eso te sale, a la operadora te sale 470.400 soles. Y la respuesta, ¿cuál es? La respuesta letra, por lo tanto, el costo del terreno solicitado es de 470.400 soles. La respuesta es la letra A. Se acabó. Correcto, jóvenes. Me dejé entender. Ya hice el tema del costo directamente, ¿ah? En estas alturas en la semana, 7. ¿Me han entendido, alumitos, la número 5? Hurtado, Melody, Altamirano, Merino, Chero, Guayanay, Rodríguez, Asensio, Mesa. ¿Está claro? Me dejé entender. ¿Me han entendido? Ahí, jóvenes, por favor, pronunciarse. Sí, lo he hecho. Excelente, ¿ah? Gracias en el audio. Gracias también, jóvenes. ¿Quién más? Gracias, Melody. Gracias, Gabriela. Gracias, Luz. Entonces, tomen la captura de pantalla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Luz, Gabriela, Melody, en el audio. Tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos. Y pasamos ahora al siguiente problemita. La número 6. ¿Cuánto queda en la número 6, jóvenes? ¿Cuánto queda en la número 6? Mira, veamos cuánto queda en la 6. ¿Alguna respuesta en la 6, jóvenes? A ver, a ver. ¿Alguna respuesta en la número 6, jóvenes? ¿Alguien puede desarrollar? A ver, ¿qué hacemos en la 6? Mira, dice en la 6 lo siguiente. Atención. Ah, también de tipo de eco, ¿ah? Tiene toques de aritmética, por cierto, en la 6. Problema 6 de tipo de eco. Dice lo siguiente. La empresa marcó ensamble. Dice importa y ensambla autos. Pongo dato referencial para luego ponerlos a la venta. El precio por costo, el precio de costo por importar y ensamblar un auto está dado por el valor mínimo. Está dado por el valor mínimo de esa expresión. En cientos de dólares, en cientos de dólares. Dice, ¿ah? Si dicha empresa, dicha empresa, por cada automóvil que vende, por cada automóvil que vende, por cada automóvil que vende, tiene una ganancia del 51% del precio de venta. Mira, está sobre el precio de venta, el precio de venta, no el precio de costo, no el precio de venta. ¿A cuánto encendería el monto por la venta de 300 automóviles? ¿Alguien puede desarrollar este problemita? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna respuesta? Parecido a problemas de aritmética. Vamos a desarrollarlo entonces. A ver. Jóvenes, aquí el detalle es minimizar esta expresión. Minimizo la expresión y ya respondo a la pregunta de aritmética. Entonces, digamos que esta expresión de color azul le llamo K. O sea, K3 más seno por X al cuadrado, más 3 más coseno por X al cuadrado, que sea la expresión K, lo de azul. Entonces, hay que minimizar eso. Y de ahí se acabó tu problema. ¿Cómo hacemos eso de esta manera? Mira, a ver, vamos a repasar cómo sería joven. ¿Cómo sería? Miren. A ver, voy a desarrollar el binomio al cuadrado. A lo más desarrollo por acá, o indico a lo más joven, el A más B cuadrado. ¿Qué era? El A más B al cuadrado. ¿Qué era, jóvenes? El A más B cuadrado resulta. Más cuadrado del primero, más doble primero por el segundo, más doble A por B, más cuadrado del segundo. Sería más B elevado al cuadrado, al jerabinomio elevado al cuadrado. Listo. Utilizando el A más B cuadrado, que está por acá, lo voy a desarrollar aquí. Mira, lo desarrollo en 3 más seno por X al cuadrado. Sería cuadrado del primero, 3 al cuadrado 9, más doble producto, más doble de 3 por 6 seno por X, es 6 seno por X. Más cuadrado del segundo, sería más seno por X al cuadrado, eso resulta más seno por X. Ahora, con este A más B cuadrado, también desarrollo aquí el 3 más coseno por X al cuadrado, que sería cuadrado del primero, 9, 3 al cuadrado 9, más doble de 3 por coseno por X, es más 6 coseno por X. Más cuadrado del segundo, sería más coseno por X al cuadrado, es más coseno por X, sumado a todo. Yo debo minimizar esa expresión. Con eso se acabó tu problema. Vamos a trabajar así, miren. Va a quedar eso. Mira, a ver, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No te quedes indiferente. 9 más 9, no te rindas, es 18. Y luego, de aquí, de 6 seno por X más 6 coseno por X, ¿qué factorizó? El 6, ¿sí o no? Factoriza el 6, te va a quedar seno por X. Factoriza el 6, te va a quedar más coseno por X. Ahora, voy a agrupar de manera pertinente el seno por X más el coseno por X. Lo agrupamos y ahí está, ¿sí o no? Listo. Ahora, me van a responder lo siguiente, ¿ah? Pregunta 1 para Alejandra. Alejandra, dime, ¿qué era seno por X más coseno por X? ¿Qué era eso, Alejandra? ¿Cuánto era? 1, 2 o 3, eso, todos. ¿Quién me responde? ¿Cuánto era? Eso era. Muy bien, Gabriela, eso es. 1, identidad pitórica fundamental. Muy bien, muy bien también, Rosita. Muy bien, Melody. Ahora, hay otra identidad que hemos visto también en la clase, identidad auxiliar. A ver, repasen, no se rindan con este tema. Ahora, dígame también, ¿qué era, alumnitos, el seno a la cuarta de X más el coseno a la cuarta? ¿Qué era eso? Era 1, 2, 1 menos 2, 1 menos 3. Eso es 1 menos doble de seno al cuarta de X por el coseno al cuarta de X. Así estaría quedando. Eso lo voy a reemplazar por acá en seno a la cuarta de X más coseno a la cuarta de X. Lo voy a reemplazar. A ver cómo será, jóvenes. Lo operamos, será 6 por 1 que es 6, 18 más 6 que es 24. Y como te indicaba, el seno a la cuarta de X más el coseno a la cuarta de X es todo esto. Es todo esto, jóvenes, que resulta el 1 menos 2 seno por X coseno por X sumado, evidentemente. De ahí, jóvenes, ¿qué voy a hacer? Mira, vamos a seguir sumando. Acá va a ser, mira, 24 más 1 que es 25. Y quedaría menos 2 seno por X coseno por X. Está menos 2 seno por X coseno por X. Bueno, 24 más 1 que es 25. Y menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado. Pero acá voy a hacer un artificio. Mira, acá voy a hacer un artificio, jóvenes. Voy a hacer acá un artificio. Y voy a adelantar un poquito al próximo tema de repente. Este 2 voy a colocarlo, mira, como 4 sobre 2, ¿sí o no? Ahí está, 4 sobre 2, que sería al fin y al cabo menos 2 seno por X coseno por X y ahí está el 25, igual acá. Y voy a aplicar un poquito de ángulo doble. Podría hacer también sin doble, con una conclusión adicional. Pero que es inevitable usar el de alguna manera también por doble. O sea, casi es inevitable hacer doble, ¿no? Entonces, por ángulo doble, me adelanto un poquito en el tema. Más jóvenes, díganme, ¿qué era, por si acaso, el seno 2X era, jóvenes? ¿Quién me dice qué era el seno 2X? Eso era doble de seno X por el coseno X, ¿sí o no? Eso es seno 2X. Y de manera conveniente, elevas al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado, ¿qué sería por acá? Sería, pues, seno cuadrado 2X. Y 2 al cuadrado, ¿qué sería 4? Lo elevé al cuadrado, sería 4 por el seno por X por el coseno por X. Y elevamos al cuadrado. Entonces, se descubre, jóvenes, ¿qué? ¿Qué se descubre, alumnitos del aula virtual? Se descubre que 4 seno cuadrado X por coseno cuadrado X, ¿qué será eso? Seno cuadrado 2X, ¿sí o no? El 4 seno cuadrado X por coseno cuadrado X, ¿qué será eso, jóvenes? Será seno cuadrado 2X. Así me va a quedar. Me va a quedar, me caigo al 25 menos. El 4 seno cuadrado X por coseno cuadrado X es lo que te indicaba seno cuadrado X sobre el 2. Y ya tengo solamente una función trigonátrica seno, ¿correcto? Y de ahí hay que minimizar la expresión. Entonces, para eso, jóvenes, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Miren lo que voy a hacer. ¿Cómo llegó ese resultante? Vamos a ver, miren. Jóvenes, empezamos a todo seno al cuadrado. Mira, todo seno al cuadrado de 2X, propiedad que también tiene que ver con la circunferencia trigonométrica. Siempre esto va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Propiedad, ¿ah? De frente. Ahora, tienes que formar la expresión K. Tienes que formar la expresión K. Formar toda la expresión K y resuelto. Entonces, multiplica por menos un medio y le somos 25. Pero, ¿por menos un medio qué sería? 0 por menos un medio sería 0. Por menos un medio sería menos el seno al cuadrado de 2X. Sería menos seno al cuadrado de 2X. Sobre 2. Sobre 2 jóvenes, así estaría quedando. Y por menos un medio, ¿cuántos serían jóvenes? ¿Cuántos serían al otro lado? 1 por menos un medio, ¿cuántos serían? Sería menos un medio. Pero como multiplica por un menos un medio el sentido cambio se mantiene. Como multiplica por un negativo el sentido cambia, mayor o igual a mayor o igual. Ahora tienes que sumarle 25. Súmale 25 sería 25 por acá. Súmale 25 sería 25 menos el seno al cuadrado de 2X. Sería 25 menos el seno al cuadrado de 2X. Sobre 2. Y acá será 25 menos un medio. ¿Cuánto queda eso, jóvenes? Sería 50 menos un, 49 medios. Quedaría 49 medios. Como sumería todo 25 al sentido cambio se mantiene. Se mantiene mayor o igual, mayor o igual. ¿Correcto, jóvenes? Pero díganme, ¿qué era 49 medios, Melody? A modo de practicar para sus evaluaciones. ¿Qué era 49 medios dividiendo? ¿Qué era? A ver, ¿qué era, jóvenes? ¿Qué era 49 medios, jóvenes? ¿Qué era 49 medios, Sam? ¿Cuántos son? Y me respondo. ¿Cuánto es? Es 24. Ah, no, me ayudó Melody. 24,5. Muy bien, Rosita. Muy bien, eso. 24,5. ¿Correcto? Pero, ¿quién era también? Por favor, ¿quién era 25 menos seno al cuadrado de 2X sobre 2? Eso, ¿quién era? Eso era el valor de K. ¿O no? Eso era el valor de K. Y si yo leo de la derecha a la izquierda, así de esta manera, descubro lo siguiente. ¿Qué voy a descubrir, jóvenes? ¿Qué descubro entonces? Entonces, descubro eso, ¿no? Que K debe ser mayor o igual a 24,5 y menor o igual que 25, ¿sí o no? Llegué a esa conclusión. ¿Correcto, jóvenes? ¿Me dejes entender? Aquí un poquito de ángulo doblea para agilizar. Seno al cuadrado de 2X es 4 seno por X por coseno por X. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí o no? Ya voy a seguir. Pregunten a mayor nivel de exigencia, Aurelio Rodríguez. Te sugiero tomar captura la parte verde, esta parte que vamos a borrar de la desigualdad. Es 1, 2, 3, 4, 5. Borramos, ¿ah? Borró. Y listo, jóvenes. Ahora, la pregunta del millón es, Rosita, mayor nivel de exigencia. Si K es mayor o igual a 24,5 y menor o igual a 25, ¿cuál es el mínimo valor o el valor mínimo de esta expresión K? ¿Cuál sería, díganme? Todos, no te dicen mínimo entero, ¿ah? Te dicen valor mínimo nada más. ¿Cuál sería el mínimo? A ver, ¿quién me responde? 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, Rosita. ¿24,5 o sea no? Claro. Entonces, el K mínimo, ese K mínimo va a quedar 24,5. Por ejemplo, ese K mínimo va a quedarme 24,5. ¿Estamos? Este K mínimo, acá lo escribo, el K mínimo te va a quedar 24,5. ¿Estamos? Ahí está, lo escribo. El K mínimo va a quedar 24,5. Y lo que viene es aritmética. Entonces, el precio de costo por importar y ensamblar un auto está dado por el valor mínimo de esta expresión. O sea, el precio de costo será, pues, 24,5, que es el mínimo de esa expresión, pero está dado en 100 dólares. Entonces, ese precio de costo, mira, el K mínimo es 24,5. Voy a colocarlo así, ¿ah? Este K mínimo está quedando 24,5. Lo escribo así. Y es evidente. Pero el precio de costo, ¿estado por quién? Por el mínimo de esa expresión. O sea, estado envedado por el mínimo que sería 24,5. Pero 24,5, cientos de dólares. Cientos sería, pues, por 100. Sería por 100. Con el simbolito dólares. Ahí está, por el simbolito dólares. Ahí está. Ahí sería el precio de costo. O sea, mira cómo resultará eso, alumnitos. El precio de costo de cada auto es de multiplicando 100 por 24,5. O sea, 2,450 dólares. Y lo que viene es aritmética. Mira, atención. Si dicha empresa, por cada automóvil que vende, tiene una ganancia del 51%, pero sobre el precio de venta. No sobre el precio de costo, que sea de repente lo usual. Entonces, mira, mira, eso es aritmética. Ya no es trigonometría. Miren. Entonces, la ganancia, dice, entonces, será por el 51% del precio de venta, ¿no? La ganancia del 51% del precio de venta. Entonces, por aritmética, por aritmética, decimos lo siguiente. ¿Qué decimos, jóvenes, ah? Ahora, decimos lo siguiente. Decimos que luego el precio de venta de cada automóvil, ¿cuánto será, jóvenes? ¿Cómo será el precio de venta de cada automóvil? ¿Cómo será? Ah, eso es aritmética. El precio de venta es precio de costo más la ganancia, ¿sí o no? Ah, entonces, el precio de venta es el precio de costo más la ganancia. Es aritmética. El precio de venta de cada automóvil es precio de venta, es precio de costo más la ganancia. Y eso ya no es trigonometría. Pasamos a otro curso de trigonometría. Nos vamos al curso de aritmética. Entonces, miren, miren lo que voy a hacer, ah, decimos lo siguiente. Entonces, el precio de venta será el precio de costo, que ya lo tengo, que vale cuánto. El precio de costo es 2.450 dólares. Ahí está. Y la ganancia, la ganancia, según el dato, es 51% del precio de venta. Y ese dato, ah, la ganancia es 51% del precio de venta. O sea, la ganancia va a ser 51% del precio de venta. Y eso le iguales al precio de venta. Y esto tú ya lo operas. Porcentaje será, pues, 51 sobre 100. O si quieres, pues, este 100% del precio de venta. El resto es 51% del precio de venta. Luego el porcentaje es sobre 100. Opéralo, eso ya está a tu alcance. O si tú lo operas por aritmética y ese precio de venta, ¿cómo será, jóvenes? El precio de venta te va a quedar 5.000 dólares. Tú lo verificas, ah. Repito, todo eso es así nada más. 100% del precio de venta. No sé, 51% del precio de venta. Será 49% del precio de venta, mentalmente, ah. Y será 49 sobre 100, ¿o no? El precio de venta. Lo igualas a 2.450 y despejas y te va a quedar eso. Entonces, el precio de venta de cada automóvil va a generar 5.000 dólares. Pero ahí no acabó el problema. Todavía Rosita dice, ¿a cuánto ascendería el monto por la venta de 300 automóviles? Y por un automóvil, el precio de venta de 5.000 dólares por 300 automóviles, ¿qué será? Por 300. ¿Cuánto queda eso, jóvenes? ¿Cuánto queda por 300? Te va a quedar, pues, 1.500.000 dólares. Entonces, el monto por la venta de 300 automóviles ascendería a 1.500.000 dólares. Y la respuesta, ¿cuál es? Sale la E. Pues, la respuesta va a ser la letra E, jóvenes. Sale la E. O sea, ¿cuánto ascendería el monto por la venta de 300 automóviles? Sale la E. 1.500.000 dólares. Y esa es la respuesta. Es el problema de mayor nivel de exigencia también. Con su toque de aritmética al final. Jóvenes, me estoy esforzando. No sé si me dejan entender, alumitos, a pocos días ya de su evaluación. No se desanimen. Hay que estudiar anticipadamente. Por cierto, hay una sutil recomendación al último sobre sus evaluaciones. Está claro hasta aquí. Luz, Melody, Gabriela, Rosita, Gustavo, Guayanay, Asencio, Rodríguez, Aurelio. ¿Me han entendido? Haciendo un poquito de ángulo doble, ¿ah? Un poquito me adelanto, Renato. No te desanimes. Gracias, Rosita. Gracias, Renato. A seguir para adelante. Yo estoy concentrado con el tema. Gracias, Melody. Gracias, Rosita. Gracias, Saúl. Renato, Saúl. Entonces, gracias, Alejandra. Gracias, Melody. Tomen la captura, entonces. 1, 2, 3, 4, 5. La semana está exigente, no imposible. Sí se puede entender el tema. Pero hay que poner muchas ganas, ¿ah? Corramos. 1, 2, 3, 4, 5. Y pasamos al problema número 7. Mira. Mira, aquí también otra historia en la 7. ¿Alguna respuesta en la 7, jóvenes? Miren, ¿qué hacemos en la 7? Hay mayor nivel de exigencia en la 7. Dice. Si captan estos problemas, están preparados para todo tipo de ejercicios, ¿ah? Definitivamente. Dice. Un importador de laptops adquiere cada laptop a un precio de costo. O sea, el precio de costo es toda esa expresión de color azul, ¿sí o no? En dólares. El precio de costo está en dólares. Si raíz de C no más tangente más secante es tangente. Donde teta y X son ángulos agudos. Mira, teta y X son ángulos agudos. Y vende cada laptop. Lenovo todavía le han puesto la marca. Ganado 50%. Ganado 50% de su precio de costo. Ah, no está sobre el precio de venta. Está sobre el precio de costo, que sería lo usual, ¿no? Y ganado 50% de su precio de costo. Determine el monto total. Determine el monto total que obtendría por la venta de 120 laptops. Ese monto total. Otra es aritmética. Premio trigonometría. Empezamos, ¿ah? Solución, jóvenes. Solución, decimos. Jóvenes, voy a llamar a P solamente a esta expresión. Para no operar tanto a esta expresión. Que voy a indicar en este instante. A esta expresión de color verde. Señalado con verde. Le vamos a llamar, jóvenes, expresión P. Que eso sea P. Correcto. Todo eso que sea P. Esa expresión. Raíz de coseno. Más raíz de seno. Por raíz de tangente. Más raíz de secante. Que sea expresión P. Ahí está, mira. P es raíz de coseno. Más raíz de seno. Por raíz de tangente. Más raíz de secante. Y lo que voy a hacer ahora es llevar a senos y coseno. No se olviden. Nota el tipa. Llevar a senos y coseno. Se va a quedarme aquí. Raíz de coseno. Ahí está. Más raíz de seno. Ahí está. Cambio. Esta raíz de tangente. Lo voy a colocar como raíz de. ¿De cuánto? ¿Quién es tangente X? Identidad por cosiente. ¿Qué es? Sen X entre coseno X. Raíz cuadrada. Más. Y esta raíz de secante. Esta raíz de secante X. Lo voy a llevar a senos y coseno. En este caso a coseno. Será raíz de secante X. Que será 1 entre coseno X. Raíz de 1 entre coseno X sumado. Y luego vamos a tener que reducir esa expresión P. Mira. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo digo ese resultado? Te estarás preguntando. Vamos a explicarte por acá en borrador. Mira cómo será. P debe ser igual a quién. Vamos a operar aquí. Mira cómo sería. Mira, mira el detalle. Cómo lo voy a trabajar. Mira lo que voy a hacer aquí. Acá vas a colocar, mira, raíz de coseno X. Tal cual. Lo estoy cambiando. Y acá voy a operar. Mira va a quedar. Raíz de seno por raíz de seno sería pues raíz de seno al cuadro de X. Ahí está. Estoy detallando. Sobre la raíz de coseno. La raíz distribuye, ¿no? Raíz de seno por raíz de seno. Raíz de seno por X. Sobre la raíz de coseno X. Ahí están. Y acá podrías colocarlo así. Raíz de uno que es uno. Sobre raíz de coseno X. Sobre raíz de coseno X. Ahora, para homogenizar. Mira lo que voy a hacer aquí. Voy a multiplicar por raíz de coseno. Por raíz de coseno numerador. Por raíz de coseno X numerador. Sobre raíz de coseno X de no menor. Lo vamos homogenizando. Para tener el mismo denominador raíz de coseno X en todas. Y de ahí opero. Mira. Raíz de coseno X. Raíz de coseno X. Raíz de coseno X. Coloco una sola raíz de coseno X. Y opero de frente del numerador. Sería. Raíz de coseno X por raíz de coseno X. ¿Qué sería, jóvenes? Sería pues raíz de coseno X. Todo eso elevado al cuadrado. O sea, raíz de coseno por X. Así estaría quedando. Como te indico. En los problemas propuestos hay muchos ejercicios sobre esta propiedad. Raíz de un N cuadrado. Que la formalidad exige. Y te dicen que esto es valor absoluto N. ¿Correcto? Eso tendría que ser acá de manera formal. Pero como X es ángulo agudo. ¿El coseno X es positivo o sí o no? Como el coseno X es positivo. Cancelas como regla práctica. Raíz con el cuadrado. Y queda solo coseno X. Y también como X es ángulo agudo. El seno X es positivo. Cancela raíz con el cuadrado. Y solamente queda seno X. Entonces va a quedar. Mira. Coseno X. Seno X. Y el 1. Y luego voy a aplicar fracciones homogéneas. Raíz de coseno X. Raíz de coseno X. Raíz de coseno X. Coloca una sola raíz de coseno X. Y opero de frente del numerador. Que sería coseno X más un X más uno. Ahí está. Ahí está. Entonces queda entonces P igual coseno X más un X más uno. Entre raíz de coseno X. Y ahora miren lo que voy a hacer a continuación. Voy a elevar al cuadrado de manera conveniente a esa expresión para reducirlo. Entonces elevo al cuadrado. Y va a quedarme así. Mira. P cuadrado igual coseno X más un X más uno al cuadrado. Sobre raíz de coseno X al cuadrado. Queda coseno X. ¿Correcto? Claro. Como coseno X es positivo. También se haga agudo. Raíz con el cuadrado se elimina y queda coseno X. Regla directa. Ahora. Esta partecita que ha quedado. Mira. El coseno más seno más uno al cuadrado. Es una identidad auxiliar. Mira. Recuerden. Que era el uno más el seno X más el coseno X elevado al cuadrado. ¿Qué era eso jóvenes? Eso era. Te aviso. Doble de uno más seno X. Doble de uno más seno X. Por el uno más el coseno X. ¿Sí o no? Y es lo mismo. Entonces. El uno más seno X más coseno X al cuadrado. Es lo mismo. Que está al revés. Es lo mismo. Eso es dos veces. Uno más seno X por uno más coseno X sobre coseno X. ¿Sí o no? Y eso es igual al P cuadrado. ¿Correcto? ¿Todo bien hasta ahí? Me voy a decir. Antes. Yo quiero tomar captura de esta explicación de color verde. Vamos a borrarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mayor nivel a siete también. ¿Ah? Y ahora. No te desanimes, alumnitos. A ver. Entonces. Ustedes pueden sacar adelante el tema de la semana siete. No se desanimen, por favor, con los alumnos en la sala virtual. Miren. Ahora. Miren lo que voy a hacer. Voy a trabajar solamente esta parte. Mira. Esta parte de color negro. Nada más. Esta partecita que es P cuadrado. Con esta partecita. Esta de color negro. Que lo voy a ir agrupando. Mira. Voy a agrupar dos por uno más seno X sobre coseno X. Por el uno más coseno X. Y luego. Miren lo que voy a hacer. Voy a repartir aquí. Vamos a repartir. Este P cuadrado será. Dos veces. Ahí está. Pero este coseno reparte al uno y reparte al seno. Y va a quedar uno entre coseno X, que es secante X, más sen X entre coseno X, que es más tangente X, por el uno más coseno X. Correcto. Eso es P cuadrado. Listo. Se van trabajando P para reducir y relacionar con el dato seguro. Entonces. Miren lo que voy a hacer ahora. Atención. P cuadrado serán dos veces. Dos veces. Ahora acá lo que voy a hacer es propiedad distributiva. Voy a aplicar propiedad distributiva. Secante distribuye. Tangente distribuye. Eso lo hago en por ahora. P cuadrado debe ser igual a quién? A dos veces. Propiedad distributiva. ¿Cómo sería la propiedad distributiva, jóvenes? ¿Cómo sería? Sería de esta manera. Mira, atención. Secante X por uno será pues secante de X más secante X por coseno X. Ahí está. Que era más secante X por coseno X más tangente X por uno. Será más la tangente X más por más más. Que era más tangente X por el coseno X. Así estaría quedándose o no? Ahora fíjense por aquí. Atención. Ahora que era coseno X por secante X. Era uno. Identidad recíproca. ¿Y qué era tangente X? Era identidad por cociente. Era seno X sobre coseno X o no? ¿Y a quién se elimina? Dime. Coseno X o seno X. Y P cuadrado va a quedar dos veces. Secante X más tangente X. Ahí está. Más. ¿Quién, jóvenes? Bueno, acá estaría. Mira. P cuadrado será dos veces secante X. Aclarando más tangente X. Ahí está. P cuadrado es dos veces secante X. Más tangente X. Aclarando. Más este seno X que ha quedado por acá. Más seno X. Más seno X que ha quedado por ahí. Más seno X. Y más el uno. Así está quedando. ¿Correcto, jóvenes? Listo. Pero algo más. De raíz de raíz de seno X más tangente X más tangente X más tangente X es tangente X. Para relacionar con el ángulo de teta. ¿Cuál es la idea? Relacionar X con teta. Entonces aquí, de manera conveniente, aquí elevo al cuadrado. Mira, acá elevo al cuadrado y acá te elevas al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, raíz con el cuadrado se canceló. Y te va a quedar lo siguiente. Mira, te va a quedar. Seno de X más la tangente X. Mira lo que va a quedar de seno X más tangente X más la secante X. ¿Y eso qué sería? Tangente cuadrado teta. Eso va a generar tangente al cuadrado teta. Así que haría. Obviamente, como X es agudo, seno, tangente y secante positivo, raíz con el cuadrado se cancela directo. Y queda seno X más tangente X más secante X igual tangente cuadrado teta. ¿Correcto, jóvenes? ¿Me dejo entender? Tomen la captura de esta parte verde. 1, 2, 3, 4, 5. Borro esto de ahí. Borramos. Y luego voy a tener que reemplazar. Va a quedarme de esta manera. Mira, ¿cómo será, jóvenes? Entonces, no te rindas. ¿Qué será entonces, alumnito? Por favor, ¿qué será entonces todo esto? ¿Qué era secante X? Secante X más la tangente X más seno X. ¿Qué era? Secante X más tangente X más seno X. Acomodando esto que resulta mentalmente. Resulta tangente al cuadrado teta, ¿sí o no? Y luego de frente voy a aplicar identidad pitáórica. Mira, ¿cómo será, jóvenes? De P cuadrado, ¿cuánto va a quedar en el P cuadrado? Mira, va a quedarme de esta manera. Mira, va a quedarme dos veces. P cuadrado dos veces. ¿Y qué era uno más tangente cuadrado teta? ¿Qué era secante cuadrado teta? De ahí, potencia para hacer raíz sería, pues, P sería raíz de dos secante al cuadrado teta. Así que haría así o no. Pero como es cuadrática, dos soluciones, más o menos. Entonces, P me va a quedar más o menos raíz de dos que he indicado. Ahí está. Raíz de dos que he indicado, jóvenes. Ahí está detallando, ¿ah? Pero como teta es ángulo agudo, la secante teta es positiva, ¿sí o no? La raíz con el cuadrado lo cancel y queda simplemente secante teta. Directo, ¿ah? Para no entrar a ese teorema que mencioné. Pero P originalmente se entiende que es positivo porque P es raíz, más raíz, más raíz. Y entonces P es positivo. Y si es positivo, tomas el más o el menos. Tomas el más. Borras menos, borras todo. Y P es positivo porque como teta es agudo, secante positivo, y por raíz de dos positivo, y P es positivo. Estoy operando, P resulta raíz de dos secante teta. P será raíz de dos secante teta. ¿Correcto, jóvenes? ¿Está claro? Pregúntenla. Tomen la captura de esto que vamos a borrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos. Pero ahí no quedó el problema, Melody. No quedó el problemita todavía, Rosita. Hay que hacer algo más, ¿ah? Mayor nivel de exigencia. Mira, ¿qué hacemos ahora? Miren. Bien, esto voy a borrar. Esto ya sabemos que es tangente al cuadrado teta. Lo coloco si quieres más arribita. Esto es tangente al cuadrado teta. Acá lo escribo. Si deseas, todo esto secante, más tangente, más seno. Esto era tangente al cuadrado teta. Esto para ir acabando, jóvenes, este problemita nada más. Terminamos esta problemita y cerramos la clase. Te va a quedar de por acá tangente al cuadrado teta. Listo. Volvamos al precio de costo. El precio de costo es toda esta expresión. El precio de costo es 200 raíz de 8, 200 raíz de 8 por valor de P. Pero P me ha quedado ¿cuánto? P me ha quedado raíz docecante teta. Ahí está. Esto era por P raíz docecante teta sobre cosecante de 701 pi medios es 350 pi más pi medios. La idea es desdoblar para obtener par de pi y cancelarse o no. O perenazpa va a generar pues 701 pi medios más teta. Entonces, par de pi se cancela. Se eliminó 350 pi y va a quedarme raíz de 8 por raíz de 2, raíz de 6 es 4, por 200 es 800, secante teta. Obviamente está en dólares. Es el precio de costo. Y acá voy a aplicar sutilmente la reducción al primer cuadrante. A ver, de frente a pi medios raíz de más teta. 90 raíz de más teta pertenece al segundo cuadrante. Razón inicial cosecante es positiva. Y cosecante 90 raíz de más teta. Esto lo borramos. Tomen la captura de CSS. La parte 1, 2, 3, 4, 5. Borramos, joven. No se desanime, ¿verdad? El precio de costo es 800 dólares. Y eso acabó ahí en la parte aritmética, no de trigonometría. Atención, ahora viene aritmética. Dice que el precio de costo es 800 dólares. Pero dice, jóvenes, que se vende cada laptop de nuevo ganando 50% de su precio de costo. Y te pide el monto total que obtendría por la venta de 120 laptops. O sea, practicando paritmética. A ver, dígame la respuesta. ¿Cuánto es? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuánto es la respuesta, jóvenes? Vamos a ver. Mira. Por la venta de una laptop, ¿obtendría cuánto? Obtendría esto. Mira. A ver, atención. El precio de venta, no te olvides. Es el precio de costo más la ganancia, si o no, jóvenes. El precio de venta, ¿cómo sería? Mira, sería el precio de costo, que sería cuánto. Sería 100% del precio de costo, o sea, no. Pero por lo tanto dice que la ganancia. Bueno, Giancarlo, así está. Es mayor nivel, les dije. Está mayor nivel de exigencia, Giancarlo. No desanimarse. La ganancia es 50% del precio de costo. O sea, esta ganancia es 50% del precio de costo. Entonces, ¿cómo sería el precio de venta? Sería, jóvenes, 100% del precio de costo más 50% del precio de costo. Lo que es 150% del precio de costo. Pero el precio de costo, ¿cuánto es? 800 dólares. Y multiplicando, te va a quedar 1.200 dólares. Recuerda que el porciento es sobre 100, ¿estamos? Así, Giancarlo. Rescaten aquí la parte algebraica. No se preocupen. Entonces, el precio de venta es de 1.200 dólares. Si el precio de venta es de 1.200 dólares, dice, determina el monto total que obtendría por la venta de 120 laptops. ¿Cómo sería? Si el precio de venta de una laptop es 1.200 dólares, por 120 laptops, ¿cómo sería? Sería por 120. Entonces, multiplica por 120. ¿Cuánto queda, jóvenes? Para ir cerrando. Luego decimos, luego el monto total que obtendría el importador por la venta de 120 laptops es 1.200 dólares por 120. ¿Cuánto queda? 120 por 1.200 dólares. Le va a quedar 144.000 dólares. Y la respuesta es la letra, la letra C. Esa es la respuesta de este problema de mayor nivel de exigencia. O sea, el monto total que obtendría por la venta de 120 laptops es 144.000 dólares. Y sale la letra C de casa. Sí, Giancarlo. No te desanimes, Melody. Pero si este es mayor nivel de exigencia. Les dije. Ah, sí está un poquito. Pero rescaten de aquí el concepto. Hay ARP. Luego maneja por aritmética. Y hay que operar, de todos menos, un poquito más. Pero sí es mayor nivel, Giancarlo. Melody. No voy a negarlo evidente. Mayor nivel de exigencia. Pero me dejé entender. Ariana, Eduardo, para ir cerrando. Dona Cecilia, Luz, Melody, Gabriela, Gustavo, Camila. Además de las operaciones que así está planteado. Me captan la idea del problemita. Eso, rescaten, jóvenes. ¿Está claro? Hay que llamar una expresión P. Le va al cuadrado. Y formar. Diana. Sí, pero rescaten la idea, sí. Pero da miedo. Sí, si no se preocupen. Esto ha pasado esta semana. Pues estamos con mucho cuidado. No es animar rescaten la idea ante todo. Ya las operaciones se van manejando. Gracias, Diana, Gabriela, Rosita y Melody. No se desanimen. No se desanimen. Tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es como repasando varios temas. No se desanimen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y listo, jóvenes. Ya la ocho. Lo revisan en consultas académicas. Yo estoy a los viernes a las cinco. Puedes venir a preguntarme. Esto ya lo revisas. Y te va a quedar qué alternativa, Juan. Te va a quedar la alternativa. La letra E. Correcto. Esto lo revisan en consultas académicas. Estoy a los viernes a las cinco. Puedes venir a preguntarme. Toma la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y, jóvenes, están las claves. Los que son propuestos de la semana número siete. Están las claves de los ejercicios propuestos de la semana siete. Solamente que hay siete. Muchísimas gracias. ¿Qué tal la clase? ¿Aprendieron, jóvenes? Espero haberlos apoyado. Gracias, Abigail. Y deseo solamente buen examen el día domingo. Hemos repasado muchos temas en esta clase. Te deseo lo mejor para el examen del día domingo. No se desanimen y seguir para adelante. ¿Correcto? Gracias. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor, de verdad. Te deseo lo mejor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Los he visto muy empeñosos. Te deseo lo mejor para el examen. Gracias, Abigail. Gracias, Sumi. Gracias, Gabriela. Gracias, Rosita. Cuídense bastante. Nos veremos hasta la próxima clase. Buen examen nuevamente. Repasen. Y nos vemos. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos, jóvenes.